From 2 Orochimaru siempre había querido lograrlo. Incluso cuando era niño, había anhelado ser el más fuerte y había examinado críticamente a los ninjas de Konoha, sacudiendo la cabeza mientras los observaba. Este podría tener mucha mejor puntería si no le faltaran algunos dedos, este podría llegar mucho más lejos si solo endureciera su corazón para matar, este tendría mucho potencial si no ahogara su pena en alcohol, este podría convertirse tan fácilmente en okage si solo tuviera un linaje que lo ayudara a respaldar sus habilidades. Finalmente, había llegado a la conclusión de que cada ninja tenía un defecto que lo frenaba y, para ser el más fuerte, Orochimaru tendría que deshacerse de cualquier defecto para poder alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, en lugar de buscar mejorar las cosas que necesitaba mejorar, como su ego y su sarismo, Orochimaru había recurrido a su forma física. Cualquier otro ninja no habría encontrado nada malo en su cuerpo. Tenía las cuatro extremidades, los cinco sentidos, era rápido y fuerte. Pero los ojos de Orochimaru todavía encontraron debilidades. Su cuerpo no tenía ninguna habilidad especial, ningún linaje que lo elevara por encima del resto. Había trabajado duro para convertirse en uno de los mejores ninjas del mundo, pero un error en el campo de batalla y todo desaparecería. E incluso si lograra vivir de hasta una edad avanzada, su cuerpo aún se debilitaría y marchitaría hasta convertirse en polvo, incapaz de contener los estragos del tiempo. No, su cuerpo no era perfecto de ninguna manera. Pero Orochimaru juró que así sería. Era casi estúpidamente fácil conseguir sujetos de prueba. A pesar de las guerras que habían asolado los continentes, los civiles de Konoha confiaban en sus ninjas para mantenerlos a salvo. Nunca se les ocurrió que esos mismos ninjas podrían atacarlos como atacaron a los civiles de las otras aldeas. Primero solo usó los restos, las sombras de la humanidad en las calles, que no tenían a nadie que los extrañara o se preocupara por su bienestar. Nadie se había dado cuenta, así que se volvió más atrevido y sacó a los niños de los orfanatos, que estaban llenos hasta reventar después de las guerras. Una vez más, nadie pareció darse cuenta de que la gente estaba desapareciendo, y durante unos años, Orochimaru trabajó en paz. Cortando, inyectando, extrayendo, cosiendo, rebanando, tallando y aplastando mientras buscaba desbloquear secretos que deberían haberse dejado en paz. Y los desbloqueó, lo hizo. Después de innumerables experimentos, que costaron otras tantas vidas, inventó no solo un jutsu que le permitiría cambiar su cuerpo por el de otro, alargando su vida en el proceso, sino también muchos otros, que no podrían haber sido descubiertos sin el uso de sus experimentos. Muchas veces, Orochimaru se había detenido en medio de un experimento y miraba la piel abierta para revelar la carne roja brillante debajo, incapaz de creer que se pudiera encontrar tanto poder dentro de los cuerpos de los débiles. Sin embargo, había mucho que los débiles podían darle. Por cada secreto que descubría, no era inusual que 50 sujetos murieran en el proceso de descubrirlo. Murieron de muchas maneras. Su propio descuido, shock, morderse la lengua para que se ahogaran en su propia sangre mientras estaban atados a las mesas, errores generados por su falta de conocimiento médico, pero realmente no le molestaba, solo el hecho de que tenía que hacerlo. Seguir reemplazándolos, lo cual era molesto. Pero después de que 30 hombres murieran mientras intentaba encontrar una manera de crear inmunidad al fuego, Orochimaru se vio obligado a buscar sujetos de pruebas superiores, aquellos con cuerpos fuertes, aquellos que regularmente se esforzaban hasta sus límites y más allá. Shinobi. Al principio solo había buscado ninjas de fuera de la aldea, no por un sentido de lealtad, sino porque Konoha no los notaría. Pero el número de shinobi que se acercaron lo suficiente a Konoha como para ser atrapados, pero que no eran lo suficientemente importantes como para que nadie se diera cuenta, eran pocos y espaciados. Entonces Orochimaru había recurrido a los shinobi de Konoha para que le proporcionaran sujetos, atrapándolos en la oscuridad de la noche y llevándolos a los laboratorios que había escondido con tanto cuidado debajo de los edificios abandonados de Konoha. Fue cauteloso, naturalmente. No tomó al más fuerte de los fuertes, no robó a la élite, por mucho que le picaran los dedos por blandir un bisturí contra la carne del colmillo blanco de Konoha, o diseccionar a ese extraño alumno de Jiraiya, que había sido etiquetado como el prodigio. Eso incluso podría superarlo, aunque sus ojos brillaban cada vez que alguien mencionaba que el mocoso posiblemente se convertiría en un mejor ninja que él. Era ridículo siquiera pensar que alguien entrenado por el último pudiera superar al genio, una fantasía con la que su tonto compañero de equipo solo podía soñar mientras despeinaba el cabello dorado de su estudiante favorito. Pero luego vino el golpe que sorprendió tanto a Konoha como a Orochimaru. En lugar de elegir a su propio alumno, el que había elogiado por encima de todos los demás, el Sandaime había seleccionado a Namikaze Minato, determinando que era más apartamento para ser el Yondaime que Orochimaru. Fue un golpe amargo, pero más importante aún, era una señal de que el Sandaime había detectado, aunque fuera levemente, la oscuridad que acechaba en su estudiante favorito. Entonces, Orochimaru había comenzado a trasladar silenciosamente su trabajo de Konoha a los escondites que había construido lentamente en sus muchos viajes fuera de Konoha, manteniendo solo los temas más delicados en la aldea. En una de sus visitas a su escondite más grande, se le acercó un miembro de Akatsuki, una organización de ninjas desaparecidos clase S con sede en Ame. Intrigado, Orochimaru escuchó al hombre, un extraño tipo que estaba encorvado en el suelo, casi como si estuviera arrastrándose por él, y descubrió que estaban reuniendo miembros. Decidió tener la oferta en mente y regresó a Konoha, con su mente siempre llena de ideas, para probar con los desafortunados en sus laboratorios. Pero aún así, la amargura por no haber sido elegido como Yondaime, permaneció y poco a poco se convirtió en rabia. Y de esa rabia surgió el descuido. Se había limitado a tomar solo Genin y Chunin, los comunes y corrientes que no extrañarían demasiado. Después de todo, perder ninjas poco capacitados durante las misiones no era tan raro, aunque sucedía menos en Konoha que en las otras aldeas. Pero a medida que su ira buscaba una salida y perdía más sujetos debido a su descuido durante los experimentos, Orochimaru comenzó a arrebatar más y más. No solo se llevó a Genin y Chunin, sino que también secuestró a Honin, Anbu e incluso a algunos estudiantes de la academia, queriendo ver cómo reaccionarían ante sus pruebas en comparación con la élite. La gente había comenzado a darse cuenta de que los aldeanos estaban siendo secuestrados durante la noche y reportaron al Sandaime, quien buscó frenéticamente al culpable. Y luego llegó esa fatídica noche, cuando el anciano lo enfrentó, los dos frente a frente en un campo de batalla de pergaminos restringidos esparcidos por el suelo. Orochimaru había huido, sintiendo que la ira y un triunfo agridulce lo recorrían, porque sabía que la única razón por la que no estaba muerto era porque Sarutobi había sido demasiado débil para matar al hombre que había considerado un hijo. Luego decidió dirigirse a Ame, con la esperanza de que la organización pudiera ofrecerle tanto valor como los ciudadanos de Konoha. No fue así. Le ofreció mucho más. Al llegar, Orochimaru fue presentado al líder de Akatsuki, Pain, y su compañero. Su sorpresa al ver a dos de los mocosos en los que Hiraiya se había interesado después de su batalla con Anzo, solo fue superada por su alegría cuando vio los ojos del hombre de pelo naranja. La pierna de Orochimaru había estado negra durante una semana debido a que se había pateado después de enterarse de que el Rinnegan, que se decía que era el Dohutsu más poderoso, había estado a tres metros de él y lo había errado. Pero ahora parecía que tenía una segunda oportunidad de conseguirlo, y el San inciertamente no iba a desperdiciarla. También quedó impresionado por la pareja del hombre. Recordaba vagamente que Hiraiya había dicho que la chica del grupo había tenido cierta habilidad para doblar papel, pero que su compañero de equipo se había estado conteniendo considerablemente, o Conan había pasado mucho tiempo perfeccionando sus habilidades desde que Hiraiya los había dejado. Orochimaru la vio crear prácticamente todo lo que un shinobi necesitaría en papel, incluso volar utilizando cientos de trozos de papel pegados para formar elegantes alas. Si bien no es un método convencional de lucha, el origami de Conan fue sin duda una parte clave en su condición de shinobi clase S. El líder le explicó a Orochimaru cuál era su objetivo, aunque el San inciertó que estaba ocultando algunas cosas. En primer lugar, recaudarían dinero aceptando misiones a un costo menor que el de las aldeas principales. Esto no sólo ganaría dinero para la organización, sino que también privaría a las aldeas principales de algunos de sus ingresos, una idea que Orochimaru aprobó. Su segundo objetivo era reunir el Wu, y aunque el líder no dijo por qué, Orochimaru tenía algunas conjeturas. Cada uno de los nueve demonios tenía una cantidad increíble de chakra y eran capaces de causar una destrucción que los shinobi nunca podrían igualar. Uno por sí sólo constituía un arma poderosa. Los nueve juntos, bueno, las aldeas se estarían desmoronando en su prisa por rendirse. Sin embargo, no perseguirían al Wu por un tiempo, ya que necesitaban recopilar información, así como a otros miembros. Mientras tanto, simplemente recolectarían dinero en equipos de dos, en los que permanecerían durante mucho tiempo a menos que uno de los miembros muriera o fuera reemplazado por cualquier otro motivo. Orochimaru sonrió mientras se recostaba contra el árbol, observando al joven arrodillarse junto a un títere. Había asumido que la figura grotesca que lo había invitado a unirse a la organización era la forma real de Sasori, pero durante una pelea con un ninja desaparecido que era experto en jutsus de viento, el títere había sido destrozado, revelando a una pelirroja que parecía ser en su adolescencia. La pelea había terminado, el ninja desaparecido estaba muerto y su recompensa cobrada, y ahora todo lo que quedaba por hacer era que Sasori arreglara el títere roto. Era claramente muy hábil, y pronto el caparazón agrietado de la marioneta fue reparado sin ni siquiera un rasguño que mostrara dónde se había dañado. Satisfecho, Sasori abrió varios otros títeres y comenzó a jugar con ellos. Mientras tanto, Orochimaru observó a Sasori con interés. Su nariz, refinada por un procedimiento que le había costado la apariencia, y la vida, a varios civiles mientras diseccionaba sus rostros en un intento de estudiar cómo hacerlo, le dijo que el olor de Sasori estaba compuesto por el olor a madera, aceite y metal. No era inusual para un titiritero, excepto por el hecho de que el olor de Sasori tenía muy poco parecido al olor humano común, algo que no era habitual para un titiritero. ¿Serían ciertos los rumores que había oído de sus espías? Sin embargo, su interés se desvió de Sasori cuando el pelirrojo abrió otro títere de un pergamino y comenzó a examinarlo cuidadosamente, comprobando si había algún defecto. Los ojos de Orochimaru se agrandaron al ver el cabello negro desordenado y la amplia túnica marrón, la vista lo llevó a una época anterior a la Tercera Guerra Shinobi, donde Sarutobi había llevado a su equipo a una misión diplomática. Orochimaru recordó estar parado frente a un escritorio, sintiéndose desnudo sin ningún kuna y osbruiken a su lado, aunque su sensei les había advertido que las armas de metal serían más un obstáculo que una ayuda, gracias al Keiko y Genka y del Sandaime Kaze Kage, quien podría haber manipulado el campo magnético. Ahora el Kaze Kage más grande en la historia de Suna estaba frente a Sasori, claramente sostenido por virus de chakra. Orochimaru pudo decir que el hombre estaba muerto, pero su cuerpo parecía no haberse deteriorado en absoluto. Un rápido olfateo le dijo que al cuerpo del Kaze Kage se le habían usado químicos, probablemente para preservarlo, mientras que también parecía haberle agregado metal, una sospecha que se confirmó cuando el Sanin miró más de cerca y notó una articulación donde el Kaze Kage el cuello se encontró con la cabeza. Los ojos de Orochimaru se entrecerraron. Había visto a Sasori usar títeres en acción antes, pero no les había prestado mucha atención. Pero ahora, cuando miraba hacia atrás, habían poseído habilidades que ni siquiera un maestro fabricante de títeres debería haber podido instalar. Sin embargo, un humano con un linaje posiblemente podría haberlos usado. Entonces, parece haber encontrado una manera de crear marionetas a partir de Shinobi, preservando al mismo tiempo sus habilidades. Y si él puede hacer eso, no hay ninguna razón por la que yo no pueda trabajar con el material genético. Esto es maravilloso. De hecho fue. Porque si el cuerpo del Kaze Kage estaba intacto, entonces eso significaba que su Keko y Genkai también estaba en juego. Su compañero acababa de volverse mucho más interesante. No pasó mucho tiempo hasta que Orochimaru conoció a los otros tres miembros de la organización y quedó encantado con ellos. Sabía que serían poderosos, pero no que poseerían tal mina de oro de potencial para su propio uso. Oshigaki Kisame era un rostro que recordaba bien de los libros de Bingo. El hombre parecido a un tiburón era miembro del clan Oshigaki, que prácticamente había desaparecido en los últimos años gracias a las purgas del linaje de Kiri. Como recordó Orochimaru, eran famosos no solo por su piel azul, grandes reservas de chakra y branquias, que les permitían respirar bajo el agua durante un corto periodo de tiempo, sino también por sus espadas, que crecían en lugar de fabricarse alimentando con chakra a fragmentos de anteriormente creaba espadas y podía comer chakra. Se rumoreaba que la tradición había comenzado cuando uno de los antepasados de Kisame había luchado contra el zambi y salió de la batalla sangrando y destrozado, pero llevando triunfalmente una de las escamas del Bihou. Descubrió que Kakuzu era la razón por la que Akatsuki tenía tan pocos miembros en ese momento. El hombre era increíblemente violento y había matado a dos de los socios que le habían entregado. También era codicioso y tenía una profunda obsesión por el dinero. Pero esa no era la razón por la que Orochimaru estaba interesado en él. Kakuzu de alguna manera había transformado todo su cuerpo en una masa de grueso hilo negro que estaba escondido debajo de su piel. Orochimaru y Sasori habían sido emparejados con él en algunas misiones, y Orochimaru lo había observado manipular los hilos fuera de su cuerpo para diversos propósitos. Sin embargo, lo que más le interesaba era la forma de inmortalidad que la acompañaba. Kakuzu pudo arrancar los corazones de otros y luego almacenarlos dentro de su propio cuerpo, no solo extendiendo su propia vida, sino también otorgando el chakra y las habilidades elementales del shinobi al que le había quitado los corazones. Orochimaru se habría puesto verde de envidia si hubiera estado dentro de su paleta de colores faciales. La idea no era tan distinta a la suya y, sin embargo, casi había sido mejorada. Si no fuera por la destreza de Kakuzu como shinobi y su propio deseo por más de lo que el hombre violento ofrecía, podría haber intentado tomarlo como anfitrión. Y luego estaba Zetsu. Orochimaru lo veía raramente, ya que Zetsu trabajaba solo como espía de la organización e informaba directamente a su líder. Pero lo que vio lo intrigó. Zetsu había demostrado la capacidad de atravesar materia sólida y también de hundirse en el suelo y reaparecer a una distancia considerable en muy poco tiempo. Tal habilidad podría resultar muy útil, aunque Orochimaru no estaba tan interesado en ella como los demás. Durante unos meses, él y los demás miembros continuaron su trabajo, recolectando recompensas y recopilando silenciosamente información sobre los Juru y sus Hinchuriki. A Orochimaru se le asignó el Ichibi, pero como no lo perseguiría durante algunos años, no le prestó mucha atención. Entonces llegó un nuevo miembro. Idan, un ex shinobi de Yukagakure, se fue después de matar a sus vecinos. Al principio, Orochimaru no había visto nada especial en él. Idan era hábil con la guadaña, eso era cierto, pero no era tan hábil ni siquiera como algunos de los shinobi de Konoha, y era increíblemente irrespetuoso y bastante arrogante. Orochimaru lo había descartado por considerarlo inútil para su investigación, hasta que lo vio pelear. Se enfrentaban a un grupo de ambu rebeldes, todos los cuales tenían una gran recompensa por su cabeza. Mientras Orochimaru se ocupaba del líder del grupo, Idan se enfrentaba a otro, que era muy hábil con una katana. Orochimaru acababa de alejarse del cadáver de su enemigo cuando vio al ambu cortando el cuello de Idan. Incluso si hubiera querido gritar una advertencia, sería demasiado tarde. La cabeza de Idan cayó al suelo y los ambus se burlaron. Eso fue patético, entonces la boca de Idan se abrió y, para asombro de Orochimaru, comenzó a gritarle a Kakuzu que se diera prisa y lo arreglara. Fue entonces cuando Orochimaru descubrió el poder de Idan. Miembro del culto de Hashin, era el resultado de su jutsu secreto, que había transformado su cuerpo en algo que simplemente no moriría. Agregue eso a su ritual que le permitía infligir heridas a su oponente atacándose a sí mismo, y Orochimaru se dio cuenta de por qué Idan no era tan hábil como los otros miembros. No necesitaba serlo. Una gota de sangre y ya había ganado la pelea. Tal habilidad era algo que interesaba mucho a los Shani. Gracias a un jutsu que había creado mientras estaba en Konoha, tenía la capacidad de regurgitar un nuevo cuerpo de su boca, en caso de sufrir una herida demasiado grave como para ignorarla. Sin embargo, la técnica requería una gran cantidad de chakra para su uso, y podía ser rematado mientras intentaba realizarla. Pero Idan no tuvo que usar ningún chakra para mantenerse con vida, su cuerpo lo hizo todo por él, y solo pudo ser detenido cortándolo en pedazos pequeños, pero incluso eso podría ser arreglado por Kakuzu. Pasó el tiempo y pronto los llamaron de regreso a Ame, ya que a Pain le gustaba controlar a sus subordinados, aunque las visitas fueron disminuyendo a medida que pasaba el tiempo. Una vez que hubo dado su informe, Orochimaru se despidió y comenzó a deambular por Ame, notando divertido que recibía miradas reverenciadas debido a su capa. Realmente, era patético como algunas personas simplemente tenían que encontrar a alguien a quien adorar, sin siquiera molestarse en ganar poder. De repente se detuvo y miró hacia un edificio. En su techo había una mujer de cabello azul que reconoció como Conan, que estaba parada junto a una figura con cabello naranja y ojos ondulados. Pero este no era el líder de Akatsuki, era otro hombre completamente diferente. Los ojos de Orochimaru se abrieron con avidez. ¿Había más de una fuente del Rinnegan? Esperó hasta que tanto Conan como la figura se hubieran ido antes de convocar a una serpiente y ordenarle que localizara a la figura. La serpiente obedeció y lo llevó a un edificio que estaba fuertemente custodiado por guardias y trampas. Orochimaru no dudaba que podría abrirse paso, pero si lo hacía, probablemente alguien se daría cuenta. Aún así, tomó nota del edificio antes de irse. Había sentido más de una firma de chakra, pero lo extraño era que cinco parecían ser casicos del mismo. Esto merecería alguna investigación. Mientras se ocupaba de establecer un nuevo escondite en la tierra del arroz, uno que había decidido que sería su cuartel general principal, Orochimaru reflexionó sobre sus compañeros. Todos ellos poseían el poder que él deseaba y no podía decidir cuál le interesaba más. Pain, con su legendario Dojutsu. Conan, con sus habilidades de origami que estaba seguro de poder moldear para sus propios usos. Kisame, con su pequeña e inteligente espada que podía comer chakra y parecía ser sensible. Sasori y su marioneta. Kakuzu con su pequeña forma de inmortalidad y esos útiles hilos negros. Idan con su aparente inmunidad a la muerte y su pequeño ritual inteligente. Zetsu con sus extraños poderes para los que Orochimaru ya estaba imaginando varios usos. No podía decidirse y eso le molestaba. Deseaba probar pronto su jutsu de cambio de cuerpo, pero cuando dejó su cuerpo, quería ir a uno mejor. No, no solo uno mejor. Quería tenerlo mejor. ¿Pero cuál sería? Si al menos uno de ellos poseyera los poderes de los demás. Realmente serían el anfitrión definitivo, y fue entonces cuando se dio cuenta. A pesar del fracaso de la transferencia de Mokuton, bueno, al menos, pensó que fue un fracaso. Había una leve sospecha de que creyó ver el pecho de uno de los bebés subiendo y bajando, pero probablemente fue solo su imaginación, Orochimaru no había renunciado a la idea de injertar habilidades en otro. De hecho, gracias a un niño con un extraño trastorno, había logrado crear una nueva versión más poderosa del sello maldito. La tasa de supervivencia era de 1 entre 10, es cierto, pero en lo que a él respectaba, eso también era algo bueno. Solo los más fuertes podrían sobrevivir, y no permitiría que ningún débil llevara su marca. Pero el sello maldito no fue lo único que había podido injertar. Había tomado el Keko y Genka y de varios clanes menores que vivían en la tierra del arroz y logró replicarlo en otros. La tasa de mortalidad era tan alta como la marca de la maldición, mayor en algunos casos, pero eso no le importaba a Orochimaru, solo el hecho de que se podía hacer. Y si podía transferir las habilidades de Akatsuki, se le hacía la boca agua ante las implicaciones. Tendría el anfitrión definitivo, uno que finalmente sería capaz de lograr lo que su propio cuerpo no pudo, perfección. Orochimaru sabía que tendría que tener mucho cuidado. Sus asociados eran ninjas desaparecidos de clase S y no apreciarían que alguien intentara replicar sus habilidades. No solo eso, sino que rara vez se reunían al mismo tiempo, y necesitaba poder reunir lo que necesitaba en un corto lapso de tiempo, para que uno no notara que faltaban los materiales e informara a los demás antes de que pudiera huir. Y tendría que huir. A Sasori especialmente no le haría gracia lo que Orochimaru pretendía robar. Pero hubo una ocasión en la que todos los miembros se reunían en el mismo lugar, cuando se unió un nuevo miembro. Y Orochimaru sabía de buena tinta que su número aumentaría en uno muy pronto. Fue en ese momento que actuaría. Así que tomó notas cuidadosamente de lo que necesitaba y comenzó a profundizar en el misterio de la extraña figura con el Rinnegan. Porque sabía que tenía pocas posibilidades de obtener lo que quería de Pain. El hombre era extremadamente poderoso. Si no lo fuera, Orochimaru nunca lo habría llamado líder. Le llevó algún tiempo, pero finalmente encontró la respuesta. Pain parecía haber utilizado cadáveres como ojos y oídos, y de alguna manera les había regalado el Rinnegan. Orochimaru no estaba seguro de cómo funcionaba exactamente el proceso, solo que le permitía usarlos como si fueran sus propios cuerpos, y que los cadáveres eran transformados por esos extraños piercings. Dado que Orochimaru nunca antes se había encontrado con algo así, tendría que arriesgarse. Aunque robar una muestra del líder sería imposible, los cadáveres, que permanecían en una habitación oculta en estado de coma la mayor parte del tiempo, eran otra cuestión. Sin embargo, no estaba seguro de si ahora contenían la información genética necesaria para el Rinnegan, o era solo un jutsu que no tenía nada que ver con ellos. Solo podía esperar que fuera lo primero, de lo contrario no podría replicarlo. Pero ahora sabía lo que tenía que hacer. Solo quedaba actuar. Orochimaru hundió su espada en el pecho del ninja desaparecido, con una sonrisa sádica en su rostro. El hombre, un shinobi de rango Ateiwa, se desplomó en el suelo y su compañero jaleó al verlo. Daichi. Su distracción le costó caro, ya que uno de los títeres de Sasori se acercó por detrás y lo apuñaló por la espalda. El hombre se atragantó antes de caer. Sasori miró el cadáver antes de sacar un pergamino de la bolsa a su lado, en la que guardaba todos sus títeres cuando los sellaban. Orochimaru se acercó. ¿Tienes la intención de convertirlo en una marioneta? Sasori asintió. Demostró habilidad. En efecto. Orochimaru se arrodilló al lado de Sasori, pretendiendo mirar el cadáver. ¿Pero estás seguro de que deseas hacer eso? Después de todo, el líder Sama nos pidió que recogiéramos recompensas. Sasori le lanzó una mirada molesta antes de volverse hacia el cadáver. Sí, estoy seguro. Ahora debemos irnos pronto. El líder espera que estemos presentes cuando llegue el nuevo miembro, y odio hacer esperar a la gente. Orochimaru asintió y se puso de pie, alejándose para esconder el pergamino que había reemplazado con uno vacío en la bolsa abierta de Sasori cuando el titiritero estaba ocupado. Cucucu, uno menos, ahora solo faltan seis. Para alegría de Orochimaru, logró recuperar dos muestras más antes incluso de llegar a Ame. Él y Sasori encontraron a los hermanos zombie, como los había llamado Kisame, luchando contra un grupo de cazarrecompensas. En realidad, era unilateral. Los cazadores no tenían ninguna posibilidad contra los esfuerzos combinados de dos ninjas clase S, pero Idan había decidido prolongarlo con su ritual. Cuando Orochimaru llegó a la escena, solo quedaba un ninja cazador, que estaba cubierto de profundos cortes que coincidían exactamente con los del cuerpo de Idan. Mientras él y Sasori se acercaban, el jasinista de cabello plateado hundió su pica en su propio corazón y el cazador nin cayó al suelo. Idan sacó la pica de su pecho y la sacudió. Hombre, eso dolió muchísimo. Kakuzu, que hacía tiempo que había terminado con su propio oponente, negó con la cabeza hacia Idan. Si no hubieras perdido el tiempo con ese ritual, no estarías en ese lío. Cállate, pagano. Hashin-sama exige sangre. Mientras discutían, Orochimaru se agachó y discretamente usó una jeringa para aspirar la sangre que había salpicado el área por la automutilación de Idan. Después de todo, esta era una oportunidad de oro y no podía permitirse el lujo de desperdiciarla, no cuando tenía una agenda tan apretada. De repente, sus ojos captaron un destello blanco y negro y lanzó un kunai en esa dirección. Zetsu, que acababa de levantarse del suelo, se llevó una mano a la mejilla donde el kunai la había cortado. Sus ojos se entrecerraron hacia Orochimaru. No vuelvas a hacer eso nunca más. Orochimaru sonrió. Mis disculpas. Solo estoy un poco tenso. Zetsu lo fulminó con la mirada, pero se volvió hacia los demás. El líder, Sama espera que llegue puntualmente. No llegue tarde. Dicho esto, se hundió en el suelo y desapareció. Orochimaru se acercó al kunai que ahora estaba alojado en el suelo y lo recogió. Sonrió al ver que estaba cubierto con un extraño líquido de color marrón fangoso, que rápidamente se añadió a otra jeringa debajo de su capa. Deberíamos regresar. No queremos llegar tarde ahora, ¿verdad? Pain. Conan. Kisame. Kakuzu. Orochimaru todavía necesitaba muestras de esos cuatro, y tendría que hacerlo con cuidado. Pero lo había pensado bien y creía que podía hacerlo. Cuando entraron en Ame, Conan apareció ante ellos en un remolino de papel. Te estábamos esperando. Sasori gruñó. La culpa es de Idan. Fuimos detenidos por sus rituales. Oh, ve y juega con tus malditas muñecas. Mi ritual es importante. Conan miró a Idan, quien puso los ojos en blanco pero guardó silencio. Has perdido suficiente tiempo. Ven. La siguieron adentro, Idan murmuraba sombríamente acerca de alguien que llamaba a su ritual una pérdida de tiempo. Mientras bajaban la cabeza ante el implacable acuacero que siempre estaba presente en Ame, nadie notó el trozo de papel atrapado en el puño de Orochimaru. Orochimaru si se o emocionado mientras veía al nuevo miembro ser recibido por su líder. El chico era un Uchiha. Un miembro del clan al que siempre había envidiado por su linaje, el poderoso Sharingan que podía copiar cualquier jutsu que desearan. Y no solo eso, sino que el chico no era otro que Uchiha Itachi, el heredero y prodigio del clan. Con su cuerpo, Orochimaru estaba seguro de que podría poner la tierra de rodillas, y eso fue justo mientras esperaba que su posterior anfitrión fuera perfeccionado. Originalmente tenía la intención de irse con las muestras, pero ahora el Uchiha le había brindado a Orochimaru la oportunidad de probar su jutsu, y sería bastante ingrato desperdiciarlo, ¿no es así? Pero primero tuvo que recolectar muestras de pein, kazkuzu y kisame, o mejor dicho, sameada de kisame. Esto podría resultar complicado, pero Orochimaru confiaba en poder hacerlo. Detrás del sanin, Idan y Kazkuzu estaban discutiendo nuevamente, y Kakuzu claramente comenzaba a molestarse con su compañero. Levantó el brazo, listo para enviar algunos de sus hilos negros al jasinista. Pero entonces una mano pálida se posó sobre su hombro. Kukuku, no deberías estar peleando. Después de todo, sois compañeros. Kakuzu resopló y liberó su brazo del agarre de Orochimaru, sin notar los hilos negros que permanecían entre los dedos del sanin, aunque rápidamente desaparecieron dentro de su capa. El sanin rápidamente entró en la habitación, jadeando pesadamente. Las diversas salvaguardias alrededor del edificio que protegían el cuerpo habían sido más difíciles de combatir de lo que pensaba, y era consciente de que Payne probablemente sabía que habían sido violadas. Tenía que trabajar rápido, antes de que llegara alguien más. Caminó hacia el cuerpo más cercano que yacía inmóvil en un extraño artilugio, listo para alejarse si mostraba un indicio de movimiento. Pero por lo que había observado, los cuerpos eran controlados por esos extraños piercings, y desactivados cuando no eran necesarios, convirtiéndose en nada más que cadáveres una vez más hasta que Payne les ordenó moverse. Aún así, Orochimaru trabajó rápidamente, cortando el cabello de cada cuerpo y arrancando también algunos piercings, con la intención de estudiarlos también. Una vez que terminó, selló las muestras y salió de la habitación. Ya había recolectado una muestra de semeada, seleccionando las escamas incrustadas en los muñecos de entrenamiento de Kisame donde el hombre tiburón se había caído por la borda, lo que dejó solo un último miembro. Uchiha Itachi. Orochimaru jadeó mientras miraba a Itachi con rabia. El Uchiha le devolvió la mirada estoicamente, pareciendo indiferente ante la intención asesina que la serpiente Sanin estaba derramando. Orochimaru, cualquier técnica que use será inútil ante estos ojos. Orochimaru apretó los dientes incluso mientras miraba con nostalgia los ojos de Uchiha, que parecían ser diferentes al Sharingan normal, especialmente si esa técnica infernal por la que acababa de pasar era una indicación. Casi podía sentir las púas empalando su cuerpo una y otra vez, cuando se dio cuenta de que había sido golpeado por un simple niño. Gruñó ante la idea y se lanzó hacia adelante. Pero Itachi fue más rápido y arqueó el cuna y hacia abajo justo cuando los dedos de Orochimaru alcanzaron su cabeza. El dolor atravesó la muñeca de Orochimaru mientras miraba su mano, ahora tirada en el suelo. Nunca antes había sentido una furia tan cruda. Casi abarcaba el latido que sentía en el muñón donde había estado su mano, la mano que ahora yacía patéticamente en el suelo, con los dedos flácidos. Los ojos de Orochimaru se abrieron como platos. Porque enganchados entre los dedos inútiles, había varios mechones de cabello negro que no habían estado allí antes de atacar a Uchiha. Su mente rápidamente recorrió varios escenarios. Había fracasado en su intento de apoderarse del cuerpo de Itachi, eso era obvio. Pero con el material genético del pelo del niño, bueno, su cuerpo perfecto no lo sería sin el Sharingan, ¿verdad? Empujó hacia adelante su otra mano, y una serpiente saltó hacia adelante, agarrando la mano cortada antes de que Orochimaru se alejara entre los árboles. Podría haber sido superado por el Uchiha ahora, pero esperaría, perfeccionaría sus habilidades y crearía el cuerpo perfecto. Luego regresaría para matar a Akatsuki y darle a Itachi el placer de saber de que era capaz el Sharingan en manos de un hombre como él antes de terminar con la vida del miserable niño. El guardia que estaba fuera de la base estaba muy aburrido. No fue justo. Dentro de la base, podías jugar con los prisioneros y también hacía mucho más calor allí. Pero no, tenía que quedarse con el servicio de guardia, parado afuera en el frío durante horas y horas, mientras pensaba con tristeza en las chicas lindas con las que a Orochimaru nunca le había importado que jugaran siempre y cuando no las lastimaran demasiado. De repente, se escuchó un ruido que lo sacó de su gruñido. Entrecerró los ojos, entrecerrando los ojos a través de la niebla que siempre flotaba temprano en la mañana. ¿Quién está ahí? Muéstrate. Una figura salió tambaleándose de la niebla y el guardia jadeó. ¿Orochimaru-sama? El Snakesanin estaba en mal estado. Había logrado realizar un ninjutsu médico que limitaba el sangrado, pero era tosco y su vista comenzaba a nublarse por el dolor. Debido a su piel blanca, era difícil ver si se había puesto más pálido, pero su respiración agitada le habría dicho a cualquiera que algo andaba mal incluso si no hubieran visto el muñón donde había estado su mano. El guardia se apresuró a ayudar, pero Orochimaru lo despidió mientras avanzaba. Yo, voy, a mis habitaciones. Envía a uno, de los prisioneros, allí. El guardia frunció el ceño. ¿Cuál, Orochimaru-sama? Si se Orochimaru. Alguien. El guardia palideció y rápidamente corrió hacia las mazmorras, no queriéndose del objetivo de la ira que Orochimaru claramente apenas estaba conteniendo. Arrastró a la esposa del daimyo de la tierra del arroz fuera de la celda en la que la habían metido antes después de secuestrarla para tener alguna influencia sobre el hombre. A pesar del miedo en sus ojos, la mujer había sido criada desde su nacimiento para ser tranquila y digna en todo momento, por lo que permitió que el guardia la llevara a los aposentos de Orochimaru, jurándose a sí misma que no gritaría, sin importar lo que él hiciera. A ella. Le tomó solo 5 segundos después de que Orochimaru comenzara el jutsu para romper su voto. Orochimaru estaba furioso mientras se miraba en el espejo. Algunos podrían considerar bonito el rostro que le devuelve la mirada, con cabello largo y castaño brillante, ojos oscuros y labios rosados y carnosos. Pero eso fue todo. Una cara bonita con un cuerpo inútil. Una prisión dorada en la que estaría atrapado durante los siguientes 3 años. Siseando enojado, el Sanin se dejó caer en su silla, mirando alrededor de la habitación, que era una extraña mezcla de laboratorio y estudio. Las paredes estaban pintadas de blanco con patrones arremolinados de rojo, dorado y negro, mientras que el piso era de baldosas blancas, con elaboradas alfombras esparcidas sobre la mitad de ellas. Las estanterías se alineaban en las paredes y contenían de todo, desde cuentos de fantasía, recopilados por Orochimaru mientras investigaba leyendas sobre espíritus salvajes que eran inmortales, hasta libros de texto de medicina. Un cómodo sillón estaba frente a una mesa de acero, de la que había correas de cuero colgando a los lados. La tela marrón estaba manchada por donde había cortado las extremidades que luchaban frenéticamente, los dueños intentaban desesperadamente liberarse mientras Orochimaru empuñaba las herramientas brillantes que se guardaban en las vitrinas junto a la puerta. La inspiración podía surgirle en cualquier momento y le gustaba poder probar sus ideas en modelos más toscos desde la comodidad de su habitación sin tener que molestarse en bajar a los laboratorios donde se hacía el trabajo real. Hubo un golpe en la puerta y Orochimaru miró hacia arriba, aunque ya sabía quién era. Después de todo, los experimentos que había realizado consigo mismo le habían otorgado los sentidos de una serpiente, y conocía muy bien el olor del hombre que estaba afuera de la puerta. Se pasó una mano por la cara y, cuando la retiró, los rasgos de su nuevo cuerpo fueron reemplazados por los de serpiente de su antigua forma. Ingresar. La puerta se abrió, las bisagras engrasadas no chirriaron, y Mizuki entró. ¿Orochimaru-sama? ¿Me convocaste? Orochimaru sonrió cuando lo vio. Aunque Mizuki no era más que un peón, ciertamente era útil. Aunque después de algunos incidentes, fue observado como un halcón en misiones con compañeros de equipo, las misiones de transporte de documentos realmente no fueron analizadas más allá del hecho de que el documento había llegado a donde se suponía que debía llegar. Lo que significa que Mizuki pudo mostrarle muchos documentos menores de Konoha, lo que sumó una cantidad bastante útil de información para cualquiera interesado en invadir. Por supuesto, Orochimaru no se engañaba. Sabía que tardaría mucho tiempo en poder apoderarse de su antigua aldea y que requeriría una planificación cuidadosa, así como un aumento considerable del tamaño de su ejército. Pero el Sanin era paciente y estaba seguro de que él, el destinado a aprender todos los Jutsu del mundo, a acceder a los secretos de la inmortalidad, podría prevalecer contra una aldea de débiles. Después de todo, había vencido fácilmente a Jiraiya, y su antiguo compañero de equipo había sido anunciado como uno de los más fuertes que Konoha había visto jamás. Sin embargo, había algunos pequeños asuntos que tenía que atender actualmente. La más importante era que, lenta pero seguramente, se estaba quedando sin sujetos de prueba. Murieron muy fácilmente, pero reunir la cantidad que necesitaba estaba resultando, fastidioso. No podía convertir en experimentos a todos los que acudían a él en busca de poder. Después de todo, tenía un ejército que construir. Sí. Dime, Mizuki-kun, ¿cuándo regresas a Konoha? Mizuki frunció el ceño. Con su permiso, Orochimaru-sama, me gustaría regresar lo antes posible. Temo que el Sandaime sospeche que me he desviado de las misiones que me ha asignado. Orochimaru se reclinó en su silla, fingiendo reflexionar sobre esto. De hecho, ya sabía que Sandaime había sospechado de Mizuki durante mucho más tiempo de lo que los Chunin se daban cuenta. Pero no vio la necesidad de informarle el Chunin de eso. Prefería que los peones no conocieran toda la fuerza del rey. Muy bien. Pero antes de que te vayas, tengo algo que puedes llevarte. Mizuki parecía emocionada cuando Orochimaru se acercó a su escritorio con un brazo extendido y tomó un pergamino. ¿Qué pasa, Orochimaru-sama? ¿Algunos jutsus poderosos? ¿Una nueva fórmula? Ah, Orochimaru se rió entre dientes. No, no es que te concierna. Deseo que lleves este pergamino a Konoha y lo dejes en el agujero en la pared del callejón al lado de ese, pequeño y pintoresco puesto de ramen. Luego será recuperado por otro de mis agentes. Mizuki asintió, luciendo malhumorada porque el pergamino no era para él, y lo aceptó del Sanin antes de salir de la habitación. Orochimaru sabía que no se atrevería a abrirla. El hombre de cabello plateado conocía el precio de la traición. Riéndose suavemente para sí mismo, Orochimaru se puso de pie, sintiendo un ligero hambre en su estómago. Me pregunto qué diría Sarutobi-sensei si supiera que también nos llevamos Omura, Koharu y yo. Sasori frunció el ceño mientras se inclinaba sobre la mesa de trabajo, barnizando el rostro de su última marioneta, una linda chica de cabello azul y ojos naranjas. Estaba en una casa en las afueras de Iwa, un lugar que había comprado antes de convertirse realmente en un maestro de los títeres. Después de enterarse de que ya no tenía pareja, decidió pasar un tiempo libre con su arte antes de que Pain encontrara un reemplazo para Orochimaru. Una pena que el hombre se hubiera ido. Tenía mucho talento y tener a uno de los Sanin como miembro había sido muy útil para Akatsuki, pero no fue del todo inesperado. Siempre había sospechado que Orochimaru estaba poniendo sus objetivos por encima de los de Akatsuki. Su intento de robo del cuerpo de su nuevo miembro solo confirmó esa sospecha y lo colocó en la lista de personas a ser eliminadas, aunque no ahora. El Sanin era poderoso, pero no intentaría atacarlos, al menos no durante mucho tiempo. Pero aún así, Sasori no podía librarse de la persistente sensación de que algo andaba mal. No sabía qué, pero definitivamente algo andaba mal. Sasori trató de sacudirse la sensación y tomó su bolsa de pergaminos. Trabajar en su marioneta favorita siempre lo tranquilizaba, sin mencionar el hecho de que mirar al Sandaime Kaze Kage que había derrotado y transformado en una verdadera obra de arte le daba no poco orgullo. Frunció el ceño mientras miraba la bolsa. Parecía que no podía ver el pergamino en el que estaba sellado el Kaze Kage, a pesar de que estaba seguro de haberlo colocado encima de la pila. Abrió la bolsa completamente y miró dentro, pero aún así no pudo verla. Sintiendo una cantidad cada vez mayor de pánico, Sasori arrojó los pergaminos al suelo y los buscó frenéticamente. Pero fue en vano. El pergamino había desaparecido. Sasori se balanceó sobre sus talones, estupefacto. El Kaze Kage se había ido. Pero como, se quedó helado, pensando en los acontecimientos de los últimos días. Luego entrecerró los ojos y apretó los puños, sintiendo la ira arder a través de él, como no había sentido en muchos años. Orochimaru pagaría. El serpiente San infrunció el ceño mientras miraba los resultados de su última prueba. Había estado tratando de dar las habilidades de Sakonyu con a otros 17 shinobi, y todos menos uno habían muerto a las pocas horas de recibirlas, aunque este último expiró después de un día. La mirada de Orochimaru se dirigió a los viales que contenían las muestras de Akatsuki. Todavía no los había probado. Tenía muy pocos y, por lo tanto, no podía permitirse el lujo de desperdiciarlos en personas que morirían de todos modos. Pero habían estado tratando de injertar muchos Keko y Genkais diferentes, y la tasa de mortalidad más baja que pudieron obtener fue una de cada ocho, demasiadas para que Orochimaru se arriesgara a realizar un experimento incluso con una de las muestras de Akatsuki. No, lo que necesitaba era la seguridad de que quien quiera que le diera las muestras tampoco moriría. ¿Pero quién podría ser? Suspiró y volvió a los otros asuntos que necesitaban su atención. Después del lío con el Soma no Kokeke y Genkai, se dio cuenta de que necesitaba más sujetos de prueba, razón por la cual había enviado a Mizuki con el pergamino, que contenía una solicitud a Koharu y Omura para que le enviaran más niños de los orfanatos en Konoha. La mayoría de la gente se sorprendería al descubrir que los dos ancianos patrióticos estaban trabajando con la serpiente traicionera. Pero Komaru y Omura solo estaban haciendo lo mejor para Konoha, o al menos eso creían. Cuando Sarutobi no logró matarlo, intentaron colocar sus propios espías en sus filas. Orochimaru los había detectado fácilmente y los había engañado haciéndoles pensar que él y sus ejércitos eran mucho más poderosos de lo que eran, lo cual era la señal opuesta a lo que estaba mostrando a los espías comunes de Konoha. Koharu y Omura entraron en pánico cuando escucharon noticias de sus espías, que creían que eran mucho más confiables que los que Sarutobi había enviado, y fue entonces cuando Orochimaru los contactó con una oferta. Dejaría a Konoha en paz si lo hacían. Enviarle a algunos de los huérfanos que habían sido hacinados en los orfanatos después del ataque del Kyuubi no Kitsune. Fue un trato que nunca tuvo la intención de honrar, pero los mayores no se dieron cuenta de eso. A pesar de su astucia y experiencia, todavía no podían evitar ver el genio leal de Konoha en lugar del frío ninja desaparecido de rango S, aunque sea un poquito. Así que le creyeron y empezaron a enviarle discretamente a algunos niños de vez en cuando. Nadie se dio cuenta. Después de todo, eran ellos quienes se ocupaban de los civiles desaparecidos, por lo que incluso si alguien hubiera informado de la desaparición de algunos niños, se habría deshecho de cualquier registro. Orochimaru no les hizo muchas peticiones. Sabía que pedir demasiado resultaría en que acudieran al ocaje. La única razón por la que no lo habían hecho ya era porque él había amenazado con hacer que su ejército marchara hacia Konoha si lo hacían. El goteo de temas de Konoha fue realmente útil, pero no mucho. Después de todo, cualquiera que tuviera Keko y Genkai normalmente pertenecía a clanes que los acogerían si sus padres morían. Incluso si no lo fueran, a Konoha le gustaba vigilar a los niños especiales, por lo que la posibilidad de arrebatárselo sin alertar a Konoha sería mínima o nula. Además, no era como si cualquier Keko y Genkai de Konoha pudiera resolver su problema de Akatsuki. Nunca había oído hablar de alguien capaz de soportar el tipo de trauma que las habilidades de injerto podrían proporcionar, Orochimaru se congeló, con los ojos muy abiertos. Espera un minuto. Había oído hablar de una persona así. Hace un tiempo, uno de sus espías, un ninja médico menor, que no se acercaba al calibre de Kabuto, había comentado casualmente como el Hinchuriki del Kyuubi había sido llevado al hospital después de ser atacado por una turba. Eso no era inusual para un Hinchuriki, pero el hecho de que todos sus cortes y huesos rotos se hubieran curado en un día sí lo era. El Sanin pensó en esto, con los ojos brillantes. Le parecía obvio de dónde venía la curación. El Kyuubi, que no estaba dispuesto a ser arrastrado a la tumba con su anfitrión. Pero incluso el Kyuubi sería incapaz de deshacerse de un linaje una vez inyectado en su Hinchuriki. El cuerpo solo tenía dos opciones. Aceptar el linaje e integrarlo, o rechazarlo y morir. Orochimaru estaba seguro de que el Kyuubi nunca elegiría esto último, lo que significaba que tendría que aceptar las habilidades. Por supuesto, habría un límite. Incluso con el Kyuubi, había mucho que el cuerpo podía soportar. Pero aún así, estaba seguro de que sería capaz de imponer las habilidades de Akatsuke en el Hinchuriki. Y luego, por fin podría crear la perfección absoluta. Koharu frunció los labios mientras leía la carta de Orochimaru. Omura, sintiendo la agitación de su antiguo compañero de equipo, la miró. ¿Qué ocurre? Ella le pasó la carta en silencio y tomó su taza de té mientras él la leía. Las cejas de Omura se elevaron más y más mientras lo leía hasta que prácticamente desaparecieron en su cabello. ¿Quiere a Uzumaki? Sí suspiró Koharu. Y parece muy interesado en tenerlo. Omura frunció el ceño. ¿Pero por qué? Tiene algo de talento, lo admito, pero no mucho, incluso comparado con su clase de la academia. Es un mocoso grosero, ruidoso y desagradable. Y dudo que viva mucho, incluso si logra pasar en la academia. Los ojos de Koharu brillaron. No seas tonto. Él es el Hinchuriki del Bihuu más poderoso. ¿Quién no lo querría? Omura negó con la cabeza. El Kyuubi es poderoso. Él no lo es. Koharu tomó un sorbo de su bebida antes de mirar la carta. ¿Pero qué pasa si abre el sello? El Kyuubi sería libre y estaría en manos de Orochimaru. Ambos se estremecieron ante la idea, pero Omura todavía parecía dudar. ¿Viste el sello de Minato? Fue diseñado para resistir prácticamente cualquier cosa que le arrojaran. No creo que Orochimaru pudiera tener la esperanza de romperlo, y además, escuchaste a Hiraiya. Aparentemente Minato también lo cifró para que solo pudiera ser alterado con elementos que Minato escondió, y estoy seguro de que solo Hiraiya sabe dónde están, y ciertamente nunca se lo diría a Orochimaru, ni siquiera bajo tortura. Eso era algo en lo que ambos podían estar de acuerdo. Hiraiya era obstinadamente real y había sobrevivido a varios episodios de tortura cuando fue capturado durante la Segunda Guerra Shinobi sin decirle nada a sus captores. Koharu tomó la carta y la leyó de nuevo. Es posible, supongo, que solo quiera que Uzumaki vea la diferencia entre un Hinchuriki y un humano. Después de todo, es algo sobre lo que muchos se han preguntado antes. Omura asintió. Además, si perdemos a Uzumaki, no perdemos mucho. Es un Hinchuriki, destinado desde su nacimiento a ser un sacrificio. Esto no es diferente. Quizás si fuera más hábil, pero el niño no muestra talento alguno. No es nada comparado con lo que podríamos perder si no lo enviamos con Orochimaru. Koharu asintió y sostuvo la carta sobre una vela. Se consumió rápidamente y ella lo soltó mientras los restos flotaban hacia abajo, desmoronándose en cenizas negras. Entonces estamos de acuerdo. Naruto estaba extremadamente emocionado. Le habían dicho que fuera a la oficina del anciano, porque allí le esperaba una sorpresa especial. Normalmente, habría tenido cuidado con las sorpresas, pero este era el anciano. Él nunca le haría daño. Mientras caminaba hacia la oficina del anciano, se sorprendió al ver que no había ningún guardia afuera. Normalmente había al menos dos de esos tipos raros que usaban máscaras de animales como niños pequeños. Los niños pequeños eran los niños de cuatro años que jugaban en el parque con sus madres mirando desde cerca. Naurto tenía seis años, y eso lo convertía en un niño grande. Al menos, al menos, la madre de Kiba lo había llamado niño grande cuando cumplió seis años, pero hoy no había nadie. Abrió la puerta y no llamó como de costumbre. Para su confusión, el anciano no estaba sentado allí. En cambio, vio a los dos ancianos a quienes el anciano había llamado sus amigos. Para Naruto, esto no tenía mucho sentido, no le agradaban esos dos, porque no eran amables como el viejo, y pensaba que las personas buenas tenían buenos amigos, pero el viejo le había dicho que fuera educado. A ellos, así que les sonrió vacilantemente. Ellos no le devolvieron la sonrisa. En cambio, la anciana se acercó a él y lo miró con extrañeza. ¿Tú eres Naruto, no? Naruto asintió, preguntándose por qué preguntaba eso. Había escuchado al anciano llamarlo Naruto frente a ella muchas veces antes. El rostro de la anciana sonrió en ese momento, pero al verlo hizo que Naruto deseara no haberlo hecho. Expuso sus dientes ligeramente dorados y le hizo pensar en el gato que se abalanzaba sobre los ratones que correteaban por los cubos de basura. Naruto, ¿quieres ser un ninja, no? El rostro de Naruto se iluminó. ¿Sí? Seré el mejor ninja de todos los tiempos. Y luego me convertiré en Okage. La anciana pareció bastante amarga por un momento antes de que su rostro volviera a sonreír. Ya veo. Ahora, ¿sabes que como ninja, tendrías que hacer sacrificios por Konoha? Naruto asintió descuidadamente. El anciano había mencionado algo sobre eso, pero en realidad no le había prestado atención. La anciana se agachó y le dio unas palmaditas en el brazo. Ahora, ¿estás dispuesto a hacer sacrificios? Un buen Okage debe poder hacer eso, después de todo. Naruto quedó enganchado en el momento en que mencionó a Okage. ¿Sí? Por supuesto que lo soy. Bien. Ella le golpeó la nuca con la palma de la mano y lo envió al suelo. Lo último que Naruto la escuchó decir antes de perder el conocimiento fue, también es lo que debería hacer un Hinchuriki. Naruto gimió mientras abría los ojos. ¿Qué pasó? Reprimió un gemido ante el dolor de su cabeza y miró a su alrededor. Estaba en una habitación que no tenía ventanas, y abugó la nariz ante el olor pútrido antes de darse cuenta de que no era la única persona en la habitación, ni mucho menos. Alrededor de 30 niños estaban hacinados dentro, niños y niñas, sus edades variaban desde niños pequeños que lloraban hasta adolescentes que tenían la constitución musculosa de un shinobi. Algunos estaban demasiado sucios para distinguir su género, algunos estaban razonablemente limpios, algunos estaban desnutridos mientras que otros parecían sanos, pero había una cosa que todos tenían en común. Todos estaban aterrorizados. Naruto miró a su alrededor y vio con horror que no había ninguna puerta, solo barras que se extendían desde el techo hasta el suelo. Un recuerdo acudió a su mente cuando pintó con aerosol el símbolo Uchiha y convirtió el rojo y el blanco en rosa y verde. Dos Uchias lo habían perseguido y arrastrado a la estación de la policía militar de Konoha, donde habían disfrutado mostrándole las celdas y prometiéndole un viaje a ellas si alguna vez intentaba desfigurar el símbolo del noble clan Uchiha. Un hombre alto estaba parado al otro lado de las rejas. Tenía la piel pálida y el pelo largo y negro, pero fueron sus ojos lo que Naruto notó. Eran dorados, con las pupilas rasgadas, y estaban fijos en la multitud de niños, algunos de los cuales les devolvían la mirada desafiantemente mientras que otros se encogían de miedo. No. No está fijado en los niños. Fijado en él. Un miedo helado burbujeó en el estómago de Naruto mientras miraba al hombre, y de repente supo, con una claridad aguda y espantosa, que no lo habían puesto en prisión. Lo habían enviado directamente al infierno. Naruto siempre había odiado la oscuridad. Era un secreto que siempre había mantenido oculto, ya que según los demás niños, tener miedo a la oscuridad era de mariquitas. Pero cuando la noche caía sobre Konoha, siempre se había acurrucado en su cama, sus ojos aterrorizados observaban las sombras y las convertían en monstruos que lo miraban lastivamente, esperando saltar tan pronto como cerraba los ojos. Ahora, atrapado en una celda con varios otros desafortunados, no podía entender si todavía odiaba la oscuridad o si debía darle la bienvenida. Porque si bien la oscuridad ahora significaba los estrechos confines de su celda, algo que le daría claustrofobia por el resto de su vida, también significaba que no tenía que ver la miseria de la que nadie podía escapar, podía pretender que él estaba de vuelta en su apartamento y las luces se habían apagado como solía ocurrir. La celda estaba mayormente en silencio, aparte de los sollozos. Algunos de los otros niños hablaban entre ellos, pero se negaban a mirar a los demás. Naruto notó que aquellos que hablaban entre sí eran todos, diferentes. Algunos tenían patrones extraños en la piel a los que a veces se aferraban y aullaban. Algunos tenían ojos, dientes o piel extraños. Algunos parecían humanos, otros parecían no ser más que monstruos. Se dio cuenta de algo más. Los niños que desaparecieron. A veces, todos los días, a veces con intervalos de semanas, los guardias marchaban hasta las celdas y empezaban a sacar a los niños a rastras. Patearon, aullaron, sollozaron, suplicaron, pero no hubo diferencia. Se los llevaron a todos, mientras los niños normales los miraban horrorizados, preguntándose si habrían regresado. Los niños extraños no lo hicieron. Ya sabían que los niños secuestrados tendrían suerte si no lo hacían. Naruto siempre se pegaba al fondo de la celda cada vez que los guardias venían a llevarse a los niños. No quería ser arrastrado a dondequiera que los llevarán, sus instintos perfeccionados tras años de evitar la hostilidad de Konoha le decían que no sería un buen lugar al que ir. Naruto no se dio cuenta del hecho de que no corría ningún peligro las primeras veces que llegaron los guardias. Orochimaru estaba trabajando con las muestras, comprobando que todo estuviera listo y planificando su agenda para crear su anfitrión perfecto. Eso tomó tiempo, y durante un par de semanas, Naruto estuvo a salvo. Pero entonces se le acabó la suerte y el chico de cara bigotuda se despertó en la celda y encontró al hombre serpiente parado afuera, apuntándolo. Aquel. La primera habilidad que le dieron fue la desameada. Bueno, no se lo dieron, estrictamente. Orochimaru investigó el clan Osigaki y descubrió que sus espadas crecieron a partir de escamas de espadas anteriores, y un niño solo recibió una cuando logró romper una escama durante un combate con una espada ordinaria. El niño alimentaría el fragmento con su propio chakra, lo que uniría la espada a él y solo a él. La cantidad necesaria para hacer crecer la espada mataría a una persona normal, pero el clan Osigaki nació con reservas de chakra increíblemente grandes, lo que significa que podrían sobrevivir proporcionando a las escamas el chakra que necesitaban para convertirse en una espada. Eso funcionó bien, ya que Naruto también tenía una reserva de chakra muy grande, una que rivalizaría con cualquier niño del clan Osigaki. Y como el chakra de Orochimaru se fusionó con el de su anfitrión cuando se apoderó de sus cuerpos, la espada debería responderle a él también como lo hizo con Naruto. Los Osigaki siempre habían exigido que sus hijos estuvieran despiertos durante el procedimiento. Si esto era una parte activa del cultivo de espadas o simplemente una muestra de dureza, Orochimaru no lo sabía, pero no iba a arriesgarse. Y así, Naruto fue atado a una silla con la palma de la mano obligada a mirar hacia arriba mientras el fragmento de semeada era apuñalado en ella. El dolor fue terrible. No por el apuñalamiento, que fue simplemente un destello agudo que pasó rápidamente, sino por la lenta y dolorosa sensación de que le succionaron el chakra. El niño de 6 años se desplomó cuando terminó el procedimiento, pero justo antes de desmayarse, vio lo que parecía una pequeña daga hecha de escamas moradas, y escuchó a Orochimaru decir con aire de suficiencia. El experimento fue un éxito. El grupo de niños en la celda se fue reduciendo lentamente. Naruto los contó, usando sus dedos como les había enseñado la academia. Ahora eran 11 y todo estaba muy tranquilo. Los niños que habían entrado con él habían dejado de hablar hacía un rato y los mayores nunca le habían dirigido una palabra. No vieron ningún sentido. Para ellos, todos iban a morir de todos modos, por lo que no servía de mucho hacer amigos. A Naruto no le gustó el silencio. Era un niño ruidoso por naturaleza y no le gustaba no poder hablar porque nadie más quería hacerlo. También sentía nostalgia, pero también estaba preocupado. ¿Dónde estaba el viejo y los otros ninjas que se suponía que debían protegerlo? ¿Por qué no había venido nadie? El sandaí me miró fijamente el papeleo frente a él, aparentemente leyéndolo con gran atención. En realidad, su mente estaba muy lejos, fijada en cierta hinchuriki rubia que había desaparecido de Konoha hacía varios meses. Hacía tiempo que no se daba cuenta de que Naruto estaba desaparecido, algo de lo que se arrepentía amargamente. Sus visitas al niño se habían reducido lentamente a una vez al mes por la gran cantidad de trabajo que tenía que realizar el anciano Kage, y este mes había sido particularmente agitado. Cuando pudo salir a visitar a Naruto, solo para descubrir que el niño había desaparecido, el rastro ya se había enfriado hacía mucho tiempo. Sin embargo, eso no le había impedido intentarlo. Naruto era más que el hinchuriki del Kyuubi. Era hijo de uno de sus amigos más queridos, y el niño que Sandaime consideraba su propio nieto. Había reunido a los mejores Inuzuka para rastrearlo, pero regresaron con las manos vacías, diciendo que el rastro era demasiado viejo para seguirlo. El Sandaime sospechaba que no se habían esforzado tanto como deberían, ya que estaban ansiosos por deshacerse del mocoso demonio, pero no tenía manera de demostrarlo, y por eso los despidió. Pero ahora todo lo que podía hacer era esperar que Naruto algún día regresara con ellos. Suspirando, Sarutobi miró los retratos de los Kages en la pared, su mirada se posó en el rostro de ojos azules del Yondaime. Minato, realmente te hemos fallado Orochimaru sonrió mientras examinaba el arma en la que se habían convertido las escamas. No estaba ni cerca de la longitud desameada, lo cual era de esperar, considerando que no estaba ni cerca de la espada en términos de edad y cuánto chakra había consumido. En este momento, era del tamaño de un kunai ordinario, aunque estaba cubierto de escamas que se disparaban cada vez que alguien acercaba su mano. El color de la espada también había cambiado. Las escamas azules habían mutado en un índigo oscuro, y Orochimaru no estaba seguro de si era un resultado normal de la creación de una nueva espada, o si el chakra de Naruto, contaminado por el Kyuubi, producía una reacción única. De cualquier manera, estaba feliz. La espada no era tan buena como la de su kusanagi, por supuesto, pero era digna de su nueva forma, y esperaba probarla contra su padre cuando derribara a Akatsuki. Pero ahora no era el momento de pensar en esas cosas. Tenía algunos nuevos sujetos de prueba, algunos con habilidades muy intrigantes, y también deseaba comenzar un nuevo experimento con Naruto. Era hora de ver cómo respondía a ese peculiar poder de Idan. Naruto gimió mientras abría los ojos. Naruto estaba acostado sobre una mesa, con los brazos y las piernas atados con correas. Tiró de ellos e hizo una mueca cuando le rozaron la piel. Ten cuidado. Esas correas están apretadas. Naruto miró adormilado a la persona que estaba parada al lado de la mesa. Era un adolescente, con el pelo plateado recogido en una cola de caballo, y un par de gafas circulares en el borde de la nariz. Estaba mirando a Naruto como si estuviera mirando un insecto bajo un microscopio, y eso hizo que el niño más joven se sintiera incómodo. ¿Quién eres? El adolescente sonrió. Mi nombre es Yakuji Kabuto y soy el médico personal de Orochi Marusama. Me enviaron para comprobar que estabas bien. Naruto lo miró. ¿Estoy bien? Kabuto sonrió. Creo que sí. Luego sacó un pequeño kunai y, antes de que Naruto pudiera parpadear, se lo clavó en el pecho. Naruto gritó de shock y dolor. No fue tan malo como esperaba pero aún así dolía muchísimo. Kabuto sacó el cuchillo e inspeccionó la herida antes de asentir felizmente. Orochi Marusama estará contento. El dolor ya estaba desapareciendo, pero Naruto estaba demasiado enojado para preocuparse. ¿Por qué hiciste eso? Kabuto le sonrió. Oh, ¿no te lo dijo Orochi Maru? Esa operación anterior fue diseñada para darte al menos una inmortalidad parcial, para que cosas como apuñalarte no te hicieran daño. Viendo que no estás muerto, el experimento parece haber sido un éxito. Pero tenía que asegurarme. Naruto lo fulminó con la mirada, pero a Kabuto no pareció importarle. Ahora ven conmigo, Naruto-kun. Orochi Maru ha decidido trasladarte a donde guardamos los experimentos exitosos ahora. Naruto se quedó quieto mientras desabrochaba las correas, debatiendo si debía tomar un descanso. Pero luego levantó la vista y vio un extraño brillo en los ojos de Kabuto, que le hizo decidir no hacerlo. Algo le dijo que el adolescente era más peligroso de lo que dejaba entrever. Mientras caminaba detrás de Kabuto, Naruto notó que había un gran espejo en la pared. Por curiosidad, hacía mucho tiempo que no veía su reflejo, se detuvo para mirarlo. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Estaba más delgado que antes, sin duda gracias a la escasa comida que recibían los presos. Sus dientes, aunque estaban allí intactos, empezaban a ponerse amarillos, y decidió buscar pasta de dientes lo antes posible. Su ropa estaba descolorida y andrajosa, y probablemente estaría completamente sucio si no insistieran en que todos se ducharan antes de experimentar. Pero fue su cabello lo que lo sorprendió. Había crecido más de lo que recordaba, las púas sobresalían en todas direcciones, mientras que los mechones delanteros ahora tocaban sus hombros. Sin embargo, lo que llamó su atención fue el color. Su cabello ahora tenía un tono plateado, algo que definitivamente habría notado antes. Después de todo, a menudo había notado con orgullo que su cabello era el más brillante de su clase, superando por mucho al deino. Kabuto, al notar que no lo seguía, miró para ver que estaba mirando Naruto. Lo entendió de inmediato. Aparentemente, todos los miembros de la religión a la que pertenecía el chico de quien proviene tu inmortalidad tenían cabello plateado. Probablemente tienes una versión diluida porque no eres un miembro real. Ahora, vamos. Naruto siguió a Kabuto, pero sus pensamientos permanecieron en su reflejo mientras se preguntaba cuánto lo cambiaría a este lugar. El lugar donde se guardaban los experimentos exitosos era una pequeña mejora con respecto al lugar donde Naruto se había alojado antes. Todavía estaba en una celda, pero esta vez solo, y tenían acceso a mejor comida y a una ducha una vez a la semana. Aún así, eso no cambió el hecho de que lo estaban encerrando, o el hecho de que no sabía por qué. Les había preguntado a los guardias, pero ellos simplemente respondieron enojados acerca de cómo debería estar agradecido de estar ayudando a Orochimaru-sama en su gran trabajo. También había otro aspecto que a Naruto no le gustaba. Tener que luchar. Los experimentos exitosos probablemente serían incluidos en el ejército de Orochimaru, por lo que quería que estuvieran entrenados y listos para luchar. También quería ver que tan bien funcionaban los cambios que había implementado en ellos, ya que no consideraba que un experimento fuera un éxito total hasta que estaba seguro de que sus nuevas habilidades podrían funcionar en un entorno de combate o de alguna otra manera que lo beneficiara. Naruto había sido agrupado con ellos para poder desarrollar algunas habilidades. Orochimaru no tenía intención de poseer un cuerpo que luego tendría que pasar años para ponerse en forma. Entonces Naruto recibió entrenamiento tanto de Kabuto como de un puñado de otros bajo el mando de Orochimaru. Por el momento, solo estaban trabajando con Taijutsu, y a Naruto le enseñaron los conceptos básicos del estilo Ebi, que, aunque era muy diferente a lo que le habían mostrado en la academia, también era más fácil de aprender, ya que no no hay profesores que intenten sabotearlo, o que solo le enseñen lo mínimo necesario. También le habían presentado el Kenjutsu, pero no era muy bueno en eso hasta ahora, siendo golpeado hasta convertirlo en pulpa cada vez por el extraño chico con las marcas rojas debajo de los ojos. Al parecer, la noticia de su inmortalidad se había extendido, pues sus entrenadores parecían no tener problema en apuñalarlo y cortarlo en pedazos, algo literalmente. También habían comenzado a investigar la religión de la que había hablado Kabuto, el jashinismo. Naruto se había sentido enfermo al leer sobre ceremonias que involucraban cientos de sacrificios humanos, libros que despotricaban sobre cómo no matar a tus oponentes era el mayor deshonor y los rituales en los que los jashinistas se mutilaban para causar a sus víctimas la máxima cantidad de agonía antes de morir. Cuanto más leía, más crecía su disgusto. No había manera de que nunca fuera a usar ese tipo de cosas. Se veía horrible, y qué clase de okage sería si anduviera cortando gente. Unas semanas más tarde, Kabuto le informó que iba a someterse a otra transfusión. Naruto no había protestado, ya que tenía el presentimiento de que no serviría de mucho. Pero todavía le habían drogado la comida, y Naruto se había desmayado como una luz en el momento en que terminó la sopa que le habían dado. Cuando despertó, al principio no pudo ver nada diferente. Sus ojos, su cabello, sus dientes, todo seguía igual. Pero entonces se le resbaló la camisa y vio las prolijas puntadas de hilo negro que corrían en diagonal desde la parte superior de sus hombros hasta el comienzo de sus axilas. Y gritó. Kabuto había venido a investigar que estaba mal, temiendo que el experimento no hubiera salido tan bien como pensaban. Naruto había exigido una explicación con voz temerosa, y se la dio brutalmente. Que era parte del experimento, y que estos extraños hilos negros habían sido tejidos a través de su cuerpo. No entró en muchos detalles sobre para qué se usarían, pero a Naruto no le gustó lo que dijo sobre ellos, especialmente cuando mencionó corazones humanos. Después de que el adolescente se fue, Naruto se desplomó en el suelo, acariciando los puntos mientras los miraba con desconcierto y miedo. Le llegaban palabras de sus días en Konoha, susurradas por extraños, murmuradas por sus maestros y gritadas por sus compañeros. Fenómeno. Monstruo. Demonio. El anciano siempre le había dicho que los ignorara, prometiéndole a Naruto que, por supuesto, él no era diferente a ellos. Pero ahora, ¿realmente podría decir que ya era como cualquiera? Orochimaru frunció el ceño mientras leía los informes que le había dado Kabuto. Acababan de empezar a hacer que Naruto manipulara los hilos, pero fue un trabajo lento. Había logrado extender los brazos, pero al ver los hilos saliendo de su cuerpo, se detuvo inmediatamente y los retrajo. El entrenamiento de Naruto cumba lentamente. Kabuto asintió. Él muestra cierto disgusto por los cambios que le hemos hecho hasta ahora, y ni siquiera son tan malos en comparación con los otros que pretendemos hacer. Pero su Kaijutsu está progresando muy bien, y él está estoy empezando a aprender Kenjutsu. Recomiendo que comencemos pronto su entrenamiento en el control de chakra, o nunca podrá realizar Jutsus tan eficientemente como debería. Orochimaru agitó su mano. No puedo prescindir de ti por mucho más tiempo para su entrenamiento. Tienes otro trabajo que hacer. Kabuto frunció el ceño, pero asintió. Muy bien. ¿Qué hay de su entrenamiento ahora? Orochimaru apoyó la cabeza sobre sus nudillos. No aceptaré que mi nave sea entrenada por maestros de mala calidad. Invoca a Guren. Kabuto parpadeó en shock. Ella. Orochimaru-sama, ¿estás seguro? Orochimaru se rió entre dientes. Sí. Ella le proporcionará el entrenamiento que necesita y bien podría traerlo a mi vista. Cuando tome su cuerpo, será mucho más fácil si se lo ofrece de buena gana. Kabuto asintió lentamente, aunque era obvio que no estaba contento con esto. Muy bien. Orochimaru lo vio salir de la habitación, antes de decidir enviarle a alguien a Kiri. Habían habido rumores de que Akatsuki había viajado hasta allí, y parecía que tenían un nuevo miembro, alguien que aparentemente tenía bocas en las manos, Guren sonrió mientras se inclinaba sobre el borde del balcón, saboreando el caos que se desataba debajo de ella. Ella estaba en los edificios que albergaron algunos de los primeros experimentos exitosos de Orochimaru, es decir, aquellos que sobrevivieron siendo marcados con algunos de los primeros sellos malditos diferentes. Pero pocos científicos considerarían que estas criaturas han sido un éxito. Las figuras que alguna vez fueron humanas, habían sido deformadas en grotescas burlas de lo que eran antes, el precio de dibujar demasiado en la marca de la maldición. Ahora incapaces de hacer nada más que escuchar su propia sed de sangre, fueron confinados en un área remota y estudiados por algunos de los investigadores de Orochimaru, principalmente observándolos pelear. Sin embargo, los enloquecidos experimentos casi nunca luchaban sin matar a su oponente, y su número se estaba reduciendo lentamente. Nada de eso preocupaba a Guren. Orochimaru le había ordenado que los vigilara y ella había obedecido. Pero ella solo tenía que quedarse aquí hasta que todos se hubieran ido, y por lo que parece, eso no tomaría mucho tiempo. Pronto, estaría de regreso en la base principal de Orochimaru, sirviéndole como era su único deseo. Guren-sama. La joven de 16 años se giró para ver a uno de los científicos inclinándose ante ella, con las manos temblando de nervios. Kabuto-sama ha enviado una carta. Guren frunció el ceño. A ella no le gustaba Kabuto, en absoluto. Era demasiado callado, demasiado conspirador, demasiado buen tipo mientras secretamente era malvado, y era leal a sí mismo, no a Orochimaru. Si alguien le hiciera un mejor trato, traicionaría a Snakesanin en un instante. Guren también estaba, si era honesta consigo misma, más que un poco celosa de él. Kabuto era la mano derecha de Orochimaru, su médico personal y en quien confiaba por encima de todos los demás, incluida ella, un hecho que nunca dejaba de llenar de amargura al usuario del cristal. Aún así, había que obedecer a Kabuto, por ahora. Y bien. Dámelo. El científico asintió y rápidamente le entregó la carta antes de salir corriendo. Guren descuidadamente comenzó a escanearlo. Cuando llegó a la tercera línea, se le salieron los ojos de las órbitas y, cuando terminó la carta, estaba al borde del colapso por el shock. ¿Quiere que haga qué? Naruto se sentó en la cama de su celda, mirando fijamente sus brazos. Le habían enviado ropa nueva, probablemente después de que se dieron cuenta de que las viejas ahora eran poco más que trozos de tela unidos por hilos deshilachados. Si hubiera estado en cualquier otro lugar, le habría emocionado recibir ropa como esta. Algunas blusas de malla, pantalones negros como los que había visto usar a algunos de los ninjas de su aldea, guantes sin dedos, un traje de cuerpo entero, incluso un traje gris. Chaleco antibalas, aunque le quedaba un poco grande. Pero en este lugar sombrío, le resultaba difícil evocar algún tipo de emoción. Se había puesto una blusa de malla y pantalones negros, no queriendo tener que usar los harapos malolientes que había sido durante las últimas semanas. Pero tan pronto como Naruto se puso la parte superior, se dio cuenta de su error. Los trapos grandes al menos habían cubierto los puntos, algo que la parte superior de Maya no cubrió. Ahora no había nada que ocultar a los diminutos hilos negros tejidos a través de su piel, y no podía apartar los ojos de ellos, sin importar cuánto miedo y asco lo atravesaran mientras los miraba. Naruto levantó su mano y tocó suavemente los puntos que corrían por su hombro derecho. Parecían estar apretados, pero se concentró y su brazo cayó al suelo, conectado a su hombro por una gruesa serpiente de hilos negros. Una sonrisa amarga apareció en los labios de Naruto, y los hilos comenzaron a moverse, levantándose y doblándose como un brazo real, aunque era dudoso que algún miembro humano pudiera torcerse en algunas de las posiciones que él hizo que hicieran los hilos. A Naruto no le gustó lo que le habían hecho, de hecho lo odiaba. Pero en la oscuridad de su celda, sin más compañía que la suya, había recurrido a utilizar los hilos como entretenimiento, una forma de alejar la soledad, el miedo y también la frustración. Durante su primera semana en dondequiera que estuviera esto, Naruto no esperaba quedarse mucho tiempo. Había estado seguro de que el viejo vendría a buscarlo, y si no a él, al menos a algunos de los ninjas que habían sido amables con él antes de que llegara aquí. Pero a medida que pasaban los días, una sensación de desesperanza se había apoderado de él cuando miró a su alrededor y no vio señales de que alguien viniera a rescatarlo. ¿Dónde estaban ellos? ¿Por qué no habían venido? Danzo miró fijamente los informes que le envió uno de sus agentes, con una sonrisa en sus labios. Entonces, ¿es verdad? ¿Orochimaru lo tiene? El agente Roth frente a su escritorio asintió. ¡Ay, Danzo-sama! Logramos colar algunos agentes en su organización. No pudieron descubrir mucho, ya que hay mucho escondido con Orochimaru, pero pudieron descubrir que él tiene el Hinchuriki, y parece estoy realizando una variedad de experimentos con él, aunque no están seguros de la naturaleza de esos experimentos. Danzo se reclinó en su silla. ¡Veo! Esta fue una noticia intrigante. Tan pronto como Uzumaki desapareció, envió agentes de Roth para encontrarlo y, si era necesario, eliminarlo. Después de todo, no podían tener al más poderoso de los Juru en manos de otra aldea. Pero Orochimaru, ese era otro asunto. Danzo había hecho tratos con los Sanin antes y habían demostrado ser muy rentables. ¿Quizás se podría llegar a un acuerdo similar para Uzumaki? Y si no, los labios de Danzo se curvaron nuevamente en una sonrisa. Bueno, sería un personaje muy pobre si dejara a un niño en manos de un monstruo como Orochimaru, ¿no? Fueron unas semanas después de que a Naruto le dieran los hilos negros, y él estaba parado en medio de su celda, un solo hilo negro moviéndose alrededor del reducido espacio. Lo observó casi con un destello de orgullo, porque estaba empezando a avanzar bastante bien en la manipulación de los hilos fuera de su cuerpo. No podía mover muchos hilos a la velocidad a la que podía avanzar, pero si no lo molestaban por un tiempo, debería poder mejorar con la técnica. De repente, escuchó pasos y rápidamente retiró el hilo de nuevo a su cuerpo, hundiéndose en su cama. Alguien venía y no quería que lo pillaran usando los hilos. Ya era bastante malo tener que empujarlos frente a Kabuto y algunos de los otros científicos mientras lo miraban boquiabiertos, y sabía que si lo encontraban jugando con ellos, lo arrastrarían para que pudieran observarlo. Otra vez, y ya tuvo suficiente de eso. No pasó mucho tiempo hasta que apareció el dueño de las huellas, Kabuto. Naruto, ven. Hay alguien que Orochimaru-sama desea que conozcas. Naruto asintió con cansancio y se puso de pie. Kabuto abrió la puerta de la celda y lo sacó, el pequeño niño lo siguió por los pasillos oscuros hasta llegar a uno de los laboratorios. Naruto miró inquisitivamente al chico de cabello plateado. Orochimaru-sama desea implantar una nueva habilidad dentro de ti antes de que conozcas a esta persona. Naruto se puso rígido de miedo, pero antes de que pudiera moverse, la mano de Kabuto se lanzó hacia él, con una aguja brillando entre sus dedos. Naruto sintió un pinchazo agudo, pero antes de que pudiera registrar algo más, se desmayó. Guren se arrodilló frente a su maestro, mirándolo con adoración y un atisbo de confusión. ¿Tú, dijiste que querías que entrenara a alguien? Orochimaru se rió entre dientes, mirando a su subordinado divertido. Sí. He decidido adoptar un nuevo cuerpo, uno que me elevará por encima de todo, pero actualmente es un niño, debilitote. Necesito que lo transformes en un verdadero shinobi, para cuando tome su forma. En tres años. Tratando de ocultar su decepción por no ser la elegida para el Jutsu, Guren asintió. Hola, Oroko y Maru-sama. Orochimaru sonrió, sus dientes brillaban a la luz de las velas. Bien. Naruto gimió mientras abría los ojos. Todo parecía un poco confuso y le dolía la cabeza, con cautela, extendió la mano y palpó a través de las púas de color rubio plateado. A pesar del dolor, no parecía haber ningún daño, ni siquiera un bulto, por lo que Naruto se sintió agradecido, aunque todavía estaba molesto con Kabuto por noquearlo, y al mismo tiempo nervioso por el cambio que se había producido en él esta vez. No había correas que lo sujetaran a la mesa, así que se levantó con cautela y se acercó tambaleándose el espejo, sintiéndose un poco débil después de la anestesia que le habían inyectado para la operación. Inclinándose hacia adelante, examinó su apariencia y frunció el ceño. Su cabello era el mismo. Sus ojos parecían ser los mismos. Su nariz, sus dientes, sus manos, sus pies, todo no mostraba ningún signo de cambio. Pero definitivamente le habían hecho algo. ¿Qué era? La puerta del laboratorio se abrió y entró Kabuto. Ah, estás despierto, Naruto. El chico más joven lo miró con los ojos entrecerrados. Kabuto se rió de su expresión. Oh, no luzcas tan triste, Naruto. Seguramente no querías estar despierto para el procedimiento, incluso si Orochimaru-sama lo considera uno de los más valiosos. Naruto intentó hablar, pero su voz salió como un gran nido, recordándole que no había bebido nada en mucho tiempo. ¿Qué, qué me hiciste? Kabuto simplemente sonrió y le hizo un gesto para que lo siguiera. Lo descubrirás muy pronto. Ahora, vamos. Tenemos que irnos. Ahora, sintiéndose bastante nervioso, Naruto lo siguió, pero estaba decidido a obtener respuestas, pero preferiblemente no de este tipo esperuznante. Salieron del laboratorio y entraron en un pasillo bañado por una parpadeante luz naranja procedente de las antorchas fijadas a las paredes de piedra. Parecía una escena de las historias que el anciano le había contado, aquellas en las que los villanos habían atrapado a los héroes en sus mazmorras, lo cual era bastante apropiado, ahora que Naruto pensaba en ello. Kabuto le hizo un gesto para que bajara por otro pasillo, pero antes de que Naruto pudiera dar un paso, se acercaron sonidos de pasos, junto con sollozos y gritos de ira. Naruto levantó la vista y jaleó. Cinco shinobi opto conducían a una masa de niños hacia ellos, unos veinte si su capacidad de contar no lo hubiera abandonado desde que llegó aquí. Sus edades iban desde el adolescente con cicatrices de batalla que llevaba una diadema con el símbolo de Iwa, que parecía tener unos quince años, hasta la niña aproximadamente dos más joven que Naruto con cabello rubio rizado y un elegante vestido azul que, en su opinión, la hacía parecer una pequeña muñeca. Todos parecían muy asustados, y Naruto dejó vagar su mirada para no tener que concentrarse demasiado en su terror, lo cual estaba completamente justificado. Pero se quedó helado al ver un rostro familiar. ¿Ami? La chica de cabello morado levantó la vista al escuchar su nombre, y entrecerró los ojos confundida cuando vio al chico que lo había llamado, claramente sin reconocerlo. Pero antes de que pudiera decirle una palabra, uno de los guardias le golpeó la cabeza y le ordenó que siguiera a los otros niños por otro pasillo. Kabuto miró a Naruto, sus ojos brillaban detrás de sus gafas. ¿Usted la conoce? Naruto frunció el ceño. Conocía a Ami de sus días en el patio de recreo, donde ella y sus amigos lo habían tirado del columpio varias veces. Un poco. ¿Pero qué está haciendo ella aquí? Sabía que Ami era huérfana, como él, pero a diferencia de él, estaba bien cuidada y no podía imaginar qué estaría haciendo en ese lugar. Kabuto se encogió de hombros, con una sonrisa maliciosa en su rostro. Nos envían niños de todas las aldeas, Naruto. Después de todo, no quieren enojar a Orochimaru-sama. Incluso Konoha lo hace, por eso te tenemos a ti. Naruto se puso rígido. ¿Qué? Es simple. Tienes un don especial, que te permite sobrevivir a las transfusiones que te damos cuando muchos otros no lo harían. Cuando Orochimaru-sama se enteró de ti, le preguntó a Konoha por ti. Por lo que escuché, fueron bastante feliz de deshacerme de ti. Naruto miró al chico mayor en estado de shock, con los puños apretados. Seguramente, seguramente no lo habrían dejado a un lado. Seguramente el viejo no se lo daría a esta gente. Pero la mujer que lo había noqueado era amiga del anciano. Y sabía que a nadie aparte del anciano le había gustado, parecía gustarle. Y si simplemente hubiera estado fingiendo, como la anciana que le había dado un tango que resultó estar lleno de vidrio. Jiji, Kabuto sonrió al ver los ojos del chico llenarse de lágrimas. Es posible que Orochimaru no pueda tomar el cuerpo del niño hasta que hayan pasado 3 años, pero eso no significa que no tenga otros usos para Naruto, y cuantos menos vínculos tenga con algún lugar aparte de Oto, mejor. Orochimaru sonrió mientras miraba al títere del Shandaime Kaze Kage. Había sido difícil extraer el material genético necesario, ya que Sasori había llenado el muñeco de armas, todas las cuales estaban envenenadas. Después de todo, no podía tener ninguna muestra contaminada. Pero había algunos parches donde el titiritero no había tocado, y Orochimaru encontró lo que se necesitaba allí. Algo bueno también, ya que se habría enojado mucho si no hubiera podido tomar el Kekei Genkai que alguna vez temió. Valía la pena preservar las habilidades del Kaze Kage, pero le molestaba pensar que Sasori había convertido descuidadamente a este hombre en un arma sin tomar precauciones. A Orochimaru le gustaba tener copias de seguridad del Kekei Genkai que aún había acumulado, una de las razones por las que intentó tantos trasplantes. Sin embargo, eso no fue lo único que aprendió del cuerpo del hombre. Orochimaru era un científico después de todo, y además estaba hambriento de poder. Había examinado cuidadosamente el cadáver, armando lentamente el rompecabezas de las marionetas humanas, poco a poco. Después de todo, era una nave tan útil. Normalmente, si los portadores de linaje se negaban a unirse a él, los destruiría y tomaría muestras genéticas, con la esperanza de replicar sus habilidades entre sus seguidores leales. Pero con la habilidad de hacer marionetas humanas a su disposición, podría hacer más usos de sus cuerpos. Le gustaba la idea de usar enemigos muertos contra sus oponentes, y tomó nota mental de echar un vistazo al cementerio de Sarutobi. No le dolería a su antiguo maestro tener que luchar contra su querida esposa, la única persona que había querido por encima de su estudiante favorito. E incluso entonces, pudo llevar la idea de Sasori más allá. Había visto bien a su compañero durante su tiempo con Akatsuki, y junto con su aroma a madera, Orochimaru estaba seguro de haber vislumbrado articulaciones metálicas y piel que brillaban de forma poco natural debajo del cuerpo del hombre. Kappa. Sin embargo, estaba bastante seguro de que la persona con la que había luchado no era simplemente otra marioneta. Nadie podía estar fuera del alcance de sus habilidades de detección de chakra y controlar a alguien con las habilidades de Sasori al mismo tiempo. Lo que significaba que Sasori de alguna manera se había convertido en una marioneta y se había mantenido con vida, creando su propia versión de la inmortalidad. Orochimaru no tenía ningún interés en algo así para sí mismo. Ya tenía una forma de inmortalidad con su jutsu de robo de cuerpos, algo que ya no sería necesario con el cuerpo de Naruto. Sin embargo, tenía varias personas que encontraba útiles y a las que no le importaría tener cerca. Kimimaro, por ejemplo. El niño estaba comenzando a mostrar signos de una enfermedad que Kabuto parecía no poder curar. Pero un títere no podía enfermarse y estaba seguro de que a Kaguya no le importaría transformarse en uno si Orochimaru lo solicitaba barra exigía. Hiraiya miró fijamente el papel que sostenía entre sus dedos, sus ojos escaneando las palabras escritas apresuradamente. Cuando escuchó que Orochimaru estaba construyendo una aldea oculta con él mismo como jefe, el Toad Sanin no perdió el tiempo en plantar espías dentro de sus filas, seleccionando solo a los mejores para el trabajo. Los laboratorios de Konoha le habían demostrado en que Monstruo se había convertido su compañero de equipo, y sabía que cualquier espía detectado probablemente terminaría en su mesa de operaciones. Pero Hiraiya no podía permitirse el lujo de permitir que eso lo detuviera. Sabía que Orochimaru le guardaba rencor a Konoha, y probablemente estaba planeando su caída en el momento en que salió de allí. Y si ese era el caso, entonces Hiraiya tenía que saberlo, para poder advertir a la aldea que amaba que estaba en peligro. Sus espías habían oído rumores sobre planes para aplastar Konoha, pero por lo que pudieron discernir, Orochimaru aún no tenía planes concretos para destruir la aldea. No, no fue por eso que una de sus espías arriesgó su vida enviándole un informe no programado. Era Naruto. El puño de Hiraiya se apretó. Unos meses atrás, había recibido del Sandaime la noticia de que su aijado había desaparecido, desaparecido sin dejar rastro. Hiraiya había tratado de asegurarse de que no era la primera vez que el niño desaparecía. Por lo que había oído, Naruto tenía varios escondites alrededor de Konoha, en los que a veces se refugiaba cuando el desdén de la aldea aumentaba. Demasiado. A medida que los días se convirtieron en meses, una voz había susurrado en su cabeza que seguramente el niño no se habría mantenido alejado por tanto tiempo, que algo debía haberle pasado. Pero Hiraiya lo ignoró y continuó con su vida. Pero esta carta lo había cambiado todo. Su espía informó que había visto a un niño siendo llevado a Oto, un niño con marcas de bigotes en la cara y cabello rubio puntiagudo. Ella no lo había informado en ese momento. Después de todo, la entrega de niños inusuales a Orochimaru no era nada nuevo. Pero más tarde, había vuelto a ver al niño, solo que esta vez, su cabello estaba enhebrado con plata y había puntos negros decorando su hombro. Y por lo que pudo descubrir, Orochimaru estaba planeando algo para el niño. Algo grande. Los ojos de Hiraiya se entrecerraron. Todavía podía recordar el día en que Minato le había pedido que fuera el padrino de su hijo por nacer, con un brazo alrededor de los hombros de Kusina mientras ambos lo miraban suplicantes. Hiraiya se sorprendió, pero se sintió halagado y estuvo de acuerdo. Pero se había imaginado a sí mismo como un tío, visitando al niño de vez en cuando cuando visitaba a Kusina y Minato. Nunca había imaginado que su alumno sería arrebatado en el máximo sacrificio por su aldea. Hiraiya había sido quien cortó el cordón, llevó al bebé a un sangrante a Minato, mientras el Kyuubi hacía estragos fuera de la aldea. Cuando terminó, él fue quien llevó a Naruto de regreso con Kusina, y observó impotente como el endurecido Hounin de Whirlpool había caído al suelo y sollozaba como si no pudiera parar. Había abandonado la aldea, diciéndose a sí mismo que Naruto no lo necesitaba, que tenía a su madre. Sin embargo, aunque Kusina tenía a su hijo, se vio obligada a mudarse de la mansión Namikaze. Ella y Minato no habían llegado a casarse, por lo que no tenía ningún derecho legal sobre su propiedad. Y según la ley de Konoha, Naruto solo podía reclamar su herencia cuando cumpliera 18 años, e incluso eso era solo si no surgían herederos legítimos. Como Minato había sido el último de su familia, Hiraiya sabía que era poco probable que aparecieran otros Namikazes, pero aún así fue un duro golpe para Kusina, quien ya estaba condenada al ostracismo por ser la madre del mocoso demonio. Pero amaba a su hijo e hizo todo lo posible para que las cosas funcionaran. Compró un apartamento y comenzó a emprender remisiones más peligrosas, pensando que el riesgo adicional valía la pena, ya que el pago extra significaba que no tenía que realizar tantas y podía pasar más tiempo con su bebé. Pero luego, ella había desaparecido misteriosamente durante una misión de rutina para llevar documentos. Nadie sabía si había sido emboscada o si había ido voluntariamente, pero de cualquier manera, era una situación extremadamente grave. Minato le había estado enseñando a Kusina el irasin antes de que él muriera junto con el rasengan, y ella también había trabajado con Minato en el shikifjin, siendo un usuario aficionado de focas. Si bien ella no había tenido tiempo de seguir trabajando en ellos, cualquiera de esos tres sería muy útil para una aldea, y sabía que Kusina sería recibida con los brazos abiertos en cualquier lugar si viniera a ofrecerlos. Después de tres meses de búsqueda no encontró nada, fue declarada muerta, dejando a Naruto solo en el mundo. El sandaime le había enviado un mensaje a Jiraiya, ofreciéndole la tutela de Naruto, pero el Toad Sanin todavía estaba dolido por la pérdida de su alumno y sentía que no podía soportar ver una copia al carbón de él. En cambio, continuó con sus viajes, confiando en que Sarutobi podría mantener al niño a salvo. Solo que él no había podido. Naruto estaba en las garras de Orochimaru, sometido a lo que parecían experimentos espantosos con un propósito desconocido en el que Jiraiya habría arriesgado su vida por no ser bueno para nadie, incluido Naruto. Jiraiya ya no podía descartar que Naruto estuviera más seguro sin él. Sabía con certeza que Orochimaru no mostraría piedad, a pesar de que Naruto no tenía más de seis años. Suspirando, Jiraiya rompió la carta en pequeños pedazos, que dejó revolotear hacia la fogata. Otogakure iba a ser un hueso duro de roer, especialmente porque era el famoso ex compañero de equipo de Orochimaru. Pero tenía que hacerlo. Ya era hora de que empezara a ser un padrino adecuado. Naruto miró fijamente a la mujer, niña, en realidad, que lo miraba con los ojos entrecerrados. Entonces. ¿Este es el mocoso que será el próximo anfitrión? Kabuto, que estaba detrás de él, asintió. Sí. No te dejes engañar por su apariencia. Se le han agregado habilidades y obtendrán más. Naruto se puso rígido ante estas palabras, pero la chica asintió. Por supuesto. Orochimaru-sama nunca aceptaría un anfitrión débil. Había una nota extraña en su voz cuando dijo esa frase, pero Naruto estaba demasiado ocupado preguntándose qué quería decir con anfitrión para prestar atención. Entonces te dejaré con él. Ah, y recuerda, puede que sea inmortal, pero aún así no puedes dañarlo demasiado. Un brillo apareció en los ojos de la niña y Naruto captó un movimiento en sus pies. Saltó en el aire, pero una de las agujas de cristal que se había disparado aún logró perforar su pierna, sobresaliendo a través de su muslo. Siseando de dolor, agarró una de las otras agujas que sobresalían del suelo y empujó hacia abajo, dándole el impulso que necesitaba para levantar la pierna. La chica de cabello azul sonrió. No le hagas demasiado daño. Lo entiendo. Entonces te dejo con eso. Los ojos de Sasori recorrieron los informes que su espía le había dado, con los dedos apretados. Orochimaru había estado realizando experimentos con su títere. Su marioneta favorita. Capturar al Sandaime Kaze Kage lo había herido gravemente y había sido el factor decisivo en su decisión de convertirse en un verdadero títere humano. Y ahora estaba sobre una mesa de operaciones, años de trabajo deshechos por esa serpiente. No iba a intentar atacar a Orochimaru directamente. No, eso sería una tontería. Lo que pretendía hacer era vengarse usando astucia y habilidad. Sasori Dana. Lo primero que su compañero no parecía tener. El titiritero resistió la tentación de poner los ojos en blanco mientras Deidara se sentaba a su lado, frotándose la mejilla, donde Sasori podía ver un corte, todavía goteando sangre. Aparentemente alguien le había disparado a un Shpruiken atado a un cable mientras volaba en uno de sus pájaros de arcilla, pero el bombardero había logrado esquivarlo antes de que pudiera causar algún daño grave. El oponente ya se había ido cuando Deidara voló hacia abajo, y Sasori sospechó que probablemente había sido algún ninja mojado detrás de las orejas que había entrado en pánico cuando vieron el objeto blanco zumbando en el aire. No había sido la primera vez que Deidara había sido atacado mientras volaba abajo, y dudaba que fuera la última. Arashi se inclinó ante su maestro y le tendió un frasco que contenía un líquido rojo. Como usted ordenó, Orochimaru-sama. El serpiente Sanin se inclinó hacia adelante y tomó el frasco con cuidado. ¿Estás seguro de que este es el correcto? El fuma asintió rápidamente. Por supuesto, Orochimaru-sama. Mishruiken no falla. La sangre es suya. Orochimaru se rió amenazadoramente. Bien. Ahora tengo todos los ingredientes que necesito, y mi nuevo cuerpo finalmente puede ser perfeccionado. Naruto jadeó mientras se agachaba detrás de un árbol, sus ojos moviéndose salvajemente. Cuando Kabuto le dijo que iba a ser entrenado, se emocionó mucho. Después de todo, ser un ninja era lo único que tenía que esperar en Konoha, y parecía una de las pocas cosas que este lugar podía hacer para hacerlo feliz. Debería haber sabido que eso habría sido demasiado pedir. Habían pasado cinco meses desde que comenzó con este régimen infernal, y en ese tiempo había llegado a odiar su chakra con cada grano de su alma. Según Kabuto, tenía demasiado y por eso lo sometieron a un entrenamiento estricto para controlarlo. Trepando árboles usando solo sus pies, mientras a Guren le crecían cristales afilados justo debajo de él. Caminando sobre el agua mientras algunos de los experimentos acuáticos de Orochimaru nadaban debajo de la superficie, esperando a que se deslizara dentro. Tratando de mantener cientos de hojas adheridas a su cuerpo mientras se balanceaba sobre una pila tambaleante de rocas. Su tormento parecía no tener fin, y todo se debía a su estúpido chakra. No le habían enseñado ningún jutsus, ya que Orochimaru conocía prácticamente todos los jutsus de sus subordinados, y no veía la necesidad de darle ninguno a Naruto. Sin embargo, alguien había dejado un montón de manuales médicos en su celda y, al no tener nada mejor que hacer, Naruto los había leído. Fue muy difícil, ya que no tenía práctica en lo que respecta a sus habilidades literarias, pero alguien había escrito útiles definiciones en los márgenes para las palabras complicadas, es decir, todas. Los manuales estaban llenos de diagramas sobre las diferentes partes del cuerpo, con descripciones detalladas de lo que hacían. En los días en que nadie era libre de entrenarlo barra torturarlo, Naruto pasaba horas escaneando perezosamente las páginas en un esfuerzo por matar de hambre su aburrimiento, así como los recuerdos del amable anciano a quien había considerado su abuelo. ¿Quién lo había traicionado? Pronto, tuvo una comprensión básica de la anatomía humana e incluso comenzó a forzar que los hilos negros se extendieran para poder estudiarlos adecuadamente. Aunque le hizo sentir un poco enfermo ver el material parecido a un alambre retorciéndose a través de su carne, tuvo que admitir que parecían interesantes desde un punto de vista médico. Simplemente no desde el punto de vista de un niño de 6, bueno, ahora 7, años. Naruto fue sacado de sus pensamientos cuando vio un destello azul por el rabillo del ojo. Gritando, se agachó y el proyectil de cristal se incrustó en el tronco del árbol detrás del que se había estado escondiendo. Tendrás que hacer lo mejor que eso, mocoso. Orochimaru-sama no puede tener un anfitrión débil. Naruto apretó los dientes mientras miraba hacia arriba para ver a Guren inclinado sobre él. En los últimos meses, había aprendido dos hechos claves sobre la mujer. Era devota de Orochimaru y tenía una vena sádica profunda. Ninguno de los cuales fue bueno para su entrenamiento. Intentó ponerse de pie, pero Guren lo cortó con una hoja de cristal, que se incrustó en su cuello. Naruto dejó escapar un grito de dolor y Guren resopló. Nunca sabré por qué Orochimaru-sama te eligió como su recipiente. Naruto la fulminó con la mirada. Yo tampoco lo sé. ¿Por qué no le preguntas? Guren agarró su espada, sus ojos brillaron. Nunca me atrevería a cuestionar la decisión de Orochimaru-sama. Simplemente creo que debes tener un talento oculto, porque por lo que puedo ver, eres demasiado débil para acogerlo. Naruto frunció el ceño. Llevaba un tiempo escuchando palabras como recipiente y anfitrión, pero nunca había podido preguntar sobre ellas. ¿Qué quieres decir con eso? Guren ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Naruto agitó su mano. Ya sabes, anfitrión. Guren lo miró fijamente, sorprendido. ¿No lo sabes? Naruto estaba empezando a irritarse. ¿Sabes qué? Guren abrió la boca, pero luego la cerró, antes de indicarle a Naruto que se sentara. Desconcertado, pero aliviado por el hecho de que no parecía que ella fuera a atacarlo de nuevo, obedeció. Esto va a tomar algo de tiempo, pero no interrumpas. Quizás después de que te lo diga, verás el honor que te han concedido. Naruto asintió y Guren sonrió. Buen chico. Ahora bien, todo comenzó cuando Orochimaru-sama logró inventar este nuevo jutsu. Naruto se miró las manos en estado de shock. Eran un poco más grandes de lo que habían sido en Konoha, y las uñas estaban dentadas, de donde las había mordido para evitar que crecieran demasiado. Pero eran sus manos. Parte de su cuerpo. El cuerpo que Orochimaru quería tomar. Naruto se imaginó al hombre con cara de serpiente con un escalofrío, recordando su piel anormalmente pálida y los ojos dorados que brillaban con codicia. Según Guren, anteriormente había tomado el cuerpo de una mujer, la esposa de un daño, que había sido retenida para pedir rescate. Pero la forma de Orochimaru era claramente la de un hombre. Había absorbido cualquier rastro del cuerpo original y lo había moldeado en el suyo. Naruto imaginó que le estaba sucediendo, su cabello dorado se volvió negro y su piel se volvió blanca mientras sus ojos se transformaban en un amarillo oscuro, su alma quedó encerrada mientras Orochimaru se apoderaba de su cuerpo. Los ojos de Naruto se endurecieron. Había poseído poco en Konoha, y en Otogakure, todo lo que tenía solo fue prestado para poder volverse lo suficientemente fuerte como para el gusto de Orochimaru. Su cuerpo era lo único que realmente podía llamar suyo. De ninguna manera esa serpiente alguna vez pondría sus manos grasientas sobre él. Se dio la vuelta, se levantó de la cama y caminó hacia los barrotes de su celda. Como de costumbre, solo había la luz parpadeante de las antorchas para ver, pero fue suficiente para que Naruto viera el corredor sinuoso, solo uno de los muchos que componían el laberinto de Otogakure. Con guardias patrullando cada rincón, Guren o Kabuto acompañándolo cada vez que salía de la celda, y Orochimaru supervisando todo con indudablemente un gran poder a su disposición, sería muy difícil escapar. Muy difícil pero no imposible. Naruto observó a las niñas y los niños entrar a la sala de entrenamiento con Kabuto guiándolos, con los ojos entrecerrados. A él le habían dado un solo kunai, mientras que todos empuñaban armas más grandes o más rápidas, algunas con torpeza, otras con habilidad. Pronto, todos serían emparejados en parejas y se esperaba que lucharan entre sí, generalmente hasta la muerte. Algunos parecían nerviosos, mientras que otros parecían emocionados. Naruto miró a los arrogantes con desdén. Pensaron que se habían vuelto invencibles con la intromisión de Orochimaru. Quería mostrarles que estaban equivocados. Kabuto comenzó a dirigir a los niños en parejas. Naruto se vio obligado a esperar hasta el final y jadeó cuando vio a su oponente. El cabello de Ani había sido corto, el mechón morado que alguna vez había enmarcado su rostro ahora cortado de manera irregular, colgando sobre su ceja. Su vestido rosa a rayas ahora era de un gris pálido, resultado de vivir en una celda sucia durante meses. Pero no fue eso lo que llamó su atención. Eran los tres tomoes en su cuello, que estaban colocados justo encima de un par de cicatrices gemelas. Kabuto dio la señal de comenzar y Naruto extendió su brazo, preparándose para enviar los hilos negros y usarlos para asestarle un golpe en la cabeza que, con suerte, la dejaría inconsciente. Pero antes de que pudiera hacer eso, la niña empezó a cambiar. Las marcas negras giraron en espiral hacia afuera, enviando una ola de oscuridad como la tinta sobre su piel que la cubrió de la cabeza a los pies. Sus ojos se pusieron en blanco y se volvieron de un color naranja oscuro, mientras que sus dientes se volvieron transparentes. Pero el peor cambio fue el fuego que suegió de su cabeza y manos, cubriendo su cabello y palmas con un brillo rojo y negro. Naruto podía sentir el calor desde donde estaba parado y tragó saliva. Parecía que esto no iba a ser tan fácil como pensaba. Ami se giró para mirarlo y sonrió desagradablemente, dejando al descubierto sus dientes de cristal. Te quemaré hasta dejarlo crujiente. Naruto se agachó y disparó su brazo hacia la chica transformada, su bíceps solo unido a su hombro por los hilos negros. Pero Ami solo sonrió y cortó hacia abajo. Naruto aulló de dolor mientras los hilos se quemaban y las llamas los devoraban hambrientamente como tiburones devorando ángilas. Al otro lado de la habitación, Kabuto los observaba con curiosidad. Naruto ha recibido más instrucción que Ami, pero ella tiene el sello maldito, y le han enseñado a usarlo más de lo que le han enseñado a él a usar sus habilidades, esto debería ser interesante. Naruto sacó más hilos negros y los hizo conectarse a los restos carbonizados, entrelazándolos y fortaleciéndolos antes de retirar la extremidad reincorporada a su cuerpo. Ami sonrió, la locura causada por la foca bailando en sus ojos. Eso es lo mejor que puedes hacer, perdedor. Naruto la fulminó con la mirada. Recién estoy empezando. Con eso, saltó hacia ella, con su kunai levantado. En retrospectiva, ese probablemente no fue el mejor plan. Ami lo cortó y se vio obligado a agacharse y sumergirse constantemente, buscando una abertura para usar el kunai. Sus hilos no servían de nada en esta situación y no le gustaba la idea de quedar reducido a cenizas. Ami no tenía tales escrúpulos y parecía estar cortándolos sin pensar con las manos, mostrando los dientes en una sonrisa salvaje. Naruto vio una abertura y se lanzó hacia ella, su kunai se levantó para hundirse en su rodilla. Solo para gritar cuando su puño ardiente impactó con su pecho, derritiéndose a unos centímetros de su corazón. Naruto intentó contener su grito, pero solo lo logró parcialmente. Su visión se estaba borrosa y todos los sonidos en la habitación parecían silenciados, como si alguien le hubiera presionado los oídos con las manos. El dolor era todo lo que parecía sentir, oleadas de agonía golpeando contra su cuerpo. Era vagamente consciente de que alguien estaba arrodillado a su lado, pero no les prestó atención. Su visión se estaba oscureciendo y esperaba caer en la inconsciencia, porque sería mucho mejor que esto, entonces sus ojos se abrieron de golpe y miró a su alrededor con asombro. Su visión parecía haberse aclarado un poco, como si se hubiera quitado un par de anteojos sucios. Ami todavía estaba golpeándolo, pero sus movimientos parecían haberse ralentizado, lo cual era extraño, ya que estaba bastante seguro de que la chica maldita no habría dejado de atacar. El dolor todavía estaba ahí, pero parecía estar desapareciendo, y Naruto pudo ignorarlo mientras se sentaba. Sin darse cuenta del hecho de que la herida se estaba curando lentamente, la carne se unía con hilos negros, mientras la piel carbonizada era reemplazada por piel fresca e intacta a un ritmo increíble. Sin embargo, para Kabuto, esto no era lo que le resultaba más interesante. Fue el hecho de que los ojos azul cerruleo de Naruto se habían vuelto escarlata, con un solo tomo visible en cada uno. Lo ha hecho. Despertó el Sharingan. Pero parece ser el Sharingan normal, no el de Itachi, o cielos. Orochimaru-sama no estará contento. Sin prestar atención a los pensamientos que pasaban por la cabeza de la mano derecha de Orochimaru, Naruto se levantó tambaleándose, mirando a Ami. Estaba demasiado perdida en la lujuria del sello maldito como para darse cuenta, y simplemente flexionó los dedos, burlándose de él. Naruto estaba muy feliz de aceptar su desafío. Agarrando su kunai, se lanzó hacia adelante, sus ojos absorbiendo cada movimiento de la batalla. Ami intentó esquivarlo, pero ya estaba cansada de usar su sello maldito y Naruto no estaba preparado para perder. El kunai se hundió en el hombro de Ami, provocando un grito de la chica con la cabeza de fuego, quien frenéticamente lo cortó para que lo soltara. Pero Naruto la evadió fácilmente y comenzó a arrastrar lentamente el kunai hacia abajo. Eso es suficiente. Naruto levantó la vista para ver a Kabuto caminando hacia él, con una expresión de molestia en su rostro. Naruto, has ganado la pelea. Ami es un experimento importante. Basta. Naruto apretó los dientes con ira, pero sacó el kunai, dejando que Kabuto avanzara para curar a Ami, que ahora se estaba transformando nuevamente en su estado humano. Se dio la vuelta y se alejó, notando con amargura que bastantes niños no modificados yacían en el suelo, sangrando por donde sus compañeros los habían atacado brutalmente. No había médicos para ellos. Orochimaru frunció el ceño mientras miraba el informe. Maldita sea. Quería el Sharingan de Itachi, no uno común y corriente. Kabuto se encogió de hombros. Cualquier cosa que Itachi haya hecho para deformar su Sharingan claramente no puede transmitirse a sus descendientes. Francamente, el hecho de que tenga un Sharingan lo hace raro. Aunque actualmente solo hay tres personas que pueden manejarlo. Naruto, Itachi y Kakashi. Itachi dejó vivo a su hermano menor después de la masacre, y bien podría tener el potencial para despertarlo. Orochimaru descartó la mención del hermano de Itachi. Después de todo, ¿por qué preocuparse por un mocoso Uchiha con ojos comunes cuando tenía a su anfitrión perfecto encerrado en Otogakure? Bueno, vuelve a entrenarlo. Ahora que ha despertado el Sharingan, necesitamos que alcance el nivel completo, pero no le muestres ningún Jutsu. Lo último que necesito es que comience a usar nuestros propios ataques contra él. A nosotros. Kabuto asintió y se giró para irse, aunque realmente no veía por qué Orochimaru estaba preocupado. Incluso sin la forma de Sharingan de Itachi, Naruto definitivamente no tendría un Dohutsu inferior. Después de todo, pronto implantarían el Rinnegan, el Dohutsu que, combinado con los poderes de Orochimaru, elevaría a su maestro al nivel de un dios. Naruto se apoyó contra la pared de piedra, estremeciéndose un poco cuando el frío se filtró a través de su camisa. Miró a su alrededor para ver si alguien estaba mirando, antes de inclinarse y marcar una pequeña U en la piedra agrietada. Para cualquier otra persona, la U sería prácticamente invisible entre la infinidad de grietas que cubrían la pared, pero Naruto había memorizado su posición para no olvidarla. No podía. Era su única salida. Habían decidido dejarlo caminar por los túneles para hacer ejercicio, y después de que las primeras veces habían ido bien, comenzaron a dejarlo deambular sin guardia. Naruto no se dejó engañar por la ilusión de la libertad. Había escuchado el ruido sordo de pasos cuando parecía que no había nadie allí, había sentido las firmas de chakra que nunca fueron completamente suprimidas. Siempre lo estaban siguiendo, y sabía que si causaba el más mínimo indicio de problema, caerían sobre él como una tonelada de ladrillos. Sin embargo, simplemente apoyarse contra la pared no contaba como problema y no se dieron cuenta de su verdadero propósito. Ponerles marcadores. Otogakure era un laberinto interminable de pasillos, pero tendría que recorrerlo si quería salir. Por eso, en sus paseos, había hecho todo lo posible por memorizar la disposición, anotando dónde estaban los guardias, dónde patrullaban y qué vigilaban. Había descubierto que la mayoría de ellos se concentraban alrededor de los laboratorios, pero también había algunos alrededor de los prisioneros más importantes y, por supuesto, las entradas y salidas. Naruto siempre se veía obligado a retroceder cada vez que se acercaba a este último, pero eso solo le decía dónde estaban. Y se había asegurado de anotar su posición. No sabía cuándo podría escapar, solo que cuando lo hiciera, probablemente solo tendría un corto periodo de tiempo para escapar, y sabía que si saldría o no dependería de lo bien que conocía la zona. Naruto fue sacado de sus pensamientos por el sonido de un sollozo. Puso los ojos en blanco cuando lo escuchó. Llorar no era nada nuevo en Otogakure, pero solo los nuevos prisioneros lo hacían. Todos los demás sabían que era inútil y solo proporcionaban entretenimiento a los guardias. Sin embargo, su diversión se convirtió en irritación cuando el llanto continuó. Estaba tratando de concentrarse y el estúpido sollozo estaba interfiriendo con eso. Decidiendo ir a ver quién lloraba y callarlos, Naruto caminó por el pasillo, siguiendo el sonido de los sollozos. Su búsqueda lo llevó a las celdas de los prisioneros no modificados, los que simplemente estaban esperando a que Orochimaru los eligiera para uno de sus experimentos, experimentos que ni siquiera Orochimaru podía decir si sobrevivirían. Escaneó las filas de celdas hasta que encontró la fuente del llanto. La niña de cabello rubio que había entrado Konami. Tenía la cabeza agacha y los hombros temblaban. Naruto tocó el frente de las barras para llamar su atención. Mira, ¿podrías por favor callarte? La chica saltó y levantó la vista sorprendida. Claramente ella no lo había oído llegar. Él la miró expectante, pero las lágrimas todavía rodaban por sus mejillas. Naruto suspiró con impaciencia. ¿Está bien, qué pasa? Sollozando, la niña movió los brazos y Naruto vio que sostenía una pequeña muñeca de trapo, con el pelo hecho de lana azul y una boca de puntadas rosas. Estaba muy sucio y no se parecía en nada a las muñecas por las que las chicas de Konoha habían desfilado, pero ella se aferraba a él como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Mientras Naruto la miraba de cerca, se dio cuenta de por qué lloraba. El cuello de la muñeca estaba deshilachado y su cabeza estaba a dos pasos de desprenderse por completo. Miró a la chica con disgusto. ¿Por eso lloras? ¿Tu muñeca se está desmoronando? La chica asintió lentamente, mirándolo entre lágrimas. Naruto gimió por dentro. Quería que dejara de llorar, pero aparentemente la muñeca era preciosa para ella y seguiría llorando por su casi decapitación. Parecía que solo había una cosa que hacer. Dámelo aquí. La niña lo miró y abrazó con más fuerza la muñeca contra su pecho. Los ojos de Naruto se entrecerraron. Dije, dámelo aquí. Pareciendo asustada, la niña se inclinó hacia adelante y empujó suavemente la muñeca a través de los barotes. Naruto lo agarró y luego sacó uno de sus hilos negros de su cuerpo. Se retorcía en el aire como una esbelta serpiente negra, balanceándose hacia adelante y hacia atrás mientras esperaba su orden. Naruto lo empujó dentro del cuerpo de la muñeca y comenzó a tejerse a través de la tela, no solo arreglando el cuello de la muñeca, sino también fortaleciendo sus otras extremidades mientras la niña miraba con asombro. Naruto. Cuando estuvo satisfecho de que la muñeca estaba completamente reparada, la empujó nuevamente a través de los barotes. Ya está. Ahora deja de llorar. La niña asintió, mirando a la muñeca con los ojos muy abiertos. Naruto se enderezó y se giró para irse, con la intención de volver a su trabajo de memorizar Odogakure. Gato. Naruto frunció el ceño y miró a la chica, que lo miraba a través de los barotes. ¿Qué dijiste? Arigato. Por reparar a Mikoto-chan. Naruto miró de ella a la muñeca y luego de regreso. Un, está bien. Tenía una sensación extraña en el estómago, pero no podía entender qué era. Reflexionó sobre la sensación mientras grababa Us en las paredes, mientras lo conducían de regreso a la celda, mientras lo empujaban hacia adentro. Estaba tan decidido a descubrir qué significaba que ni siquiera pestañeó cuando Kabuto le dijo que recibiría otra transfusión al día siguiente. Luego, mientras estaba acostado en su cama, lo golpeó. Esa había sido la primera vez que alguien le había agradecido algo. Se sintió, bien. Kabuto exagró un suspiro de alivio cuando revisó a Naruto. El niño yacía inconsciente en la mesa de operaciones, pero respiraba con calma y todo parecía haber ido bien. Eso fue un alivio. A pesar de la inmortalidad de Naruto, siempre existía el riesgo de que algo saliera mal, como daño cerebral o parálisis. Kabuto no tenía dudas de que sería su cabeza si Naruto no pudiera moverse. Orochimaru no podría hacerse cargo de un anfitrión incapaz de luchar. Levantó la mano de Naruto y estudió la palma. Un par de labios estaban presionados en el centro, y Kabuto sabía que ocultaban dientes y una lengua, junto con saliva que, cuando se mezclaba con sustancias como arcilla y tierra, formaba una sustancia explosiva que era un arma ofensiva pesada. Tal cosa no era realmente el estilo de Orochimaru, al serpiente Sanin le gustaban más los ataques sutiles, pero provenía de Akatsuki, lo que haría que la habilidad fuera mucho más dulce cuando la usara contra la organización. Sin embargo, primero Naruto tendría que aprender a usar sus nuevas bocas. Y dudaba que el niño fuera feliz. Naruto miró fijamente su mano con incredulidad. Una hilera de dientes reducientes le devolvió la mirada, mientras una lengua salía disparada, recorriendo los dientes antes de retirarse nuevamente a la boca. Una mirada a su otra mano le dijo que sus temores eran ciertos y que también le habían implantado uno allí. Junto a él, Kabuto asintió con satisfacción. Bueno, todo parece estar funcionando correctamente. Ahora te entrenaremos para usarlos. Naruto estaba tan sorprendido por el hecho de que ahora tenía bocas en las palmas de las manos que solo asintió lentamente. Kabuto sacó un pequeño trozo de arcilla. Sus bocas convertirán este material en explosivos, así que debemos tener cuidado. Kabuto hizo una pausa, frunciendo el ceño. Por alguna razón, un omnipresente sentimiento de fatalidad acababa de invadirlo. Naruto regresó a las celdas, escuchando como la puerta se cerraba detrás de él y los pasos del guardia se desvanecían rápidamente. Él resopló para sí mismo. Aunque en realidad no interactuaba con personas fuera de Kabuto y Guren, sabía que otros en Oto a veces hablaban de él, de cómo su cuerpo cambiaba cada semana, de cómo eventualmente recibiría a Orochimaru. Ahora los guardias lo miraron con un poco de asombro y un poco de miedo. A él le gustó eso. Significaba que lo dejarían en paz, que no se burlarían de él como lo hicieron con los demás prisioneros. Aún así, no pudo evitar sentirse solo. De vuelta en Konoha, al menos tenía al viejo para fingir ser amable con él. Aquí no tenía a nadie. Una de sus bocas chasqueó los dientes y Naruto se estremeció. Había estado trabajando con la arcilla que Kabuto le había proporcionado y los resultados habían sido excelentes. Aunque solo le dieron pequeños trozos de arcilla, las explosiones fueron lo suficientemente grandes como para justificar un campo de entrenamiento privado para cada vez que las usara. Sin embargo, Naruto nunca logró que le gustaran las cosas antinaturales que generaron las explosiones. Caminando hacia la pila de ropa en la esquina de su celda, buscó entre ellas hasta que encontró el par de guantes negros sin dedos que le habían proporcionado meses atrás, probablemente alguien que sabía lo que le iba a pasar. Pero antes de ponérselos, recogió con cuidado la arcilla que estaba untada alrededor de los bordes de sus bocas, recogiendo cada resto. Luego lo hizo una bolita y la añadió a la pila debajo de su cama que poco a poco iba creciendo día a día. Naruto frunció el ceño mientras miraba los pergaminos que le habían dejado al final de su cama. Como de costumbre, alguien había dejado un pergaminó de anatomía, pero también había un pergaminó sobre títeres, del que había oído hablar, pero que nunca había visto en la práctica. Lo recogió y miró el pergaminó con interés. Si bien no tenía ningún interés en ser titiritero, había muy poco que hacer en Oto cuando no estaba entrenando, y estas cuerdas de chakra sonaban interesantes. Vaya, has crecido, Naruto Kunron rondeó Orochimaru mientras miraba al chico parado frente a su escritorio. Recuerdo cuando viniste aquí, eras tan pequeño en ese entonces. Naruto apretó los dientes. Odiaba a este hombre, lo odiaba con cada hueso de su cuerpo. Orochimaru lo había sacado de su casa, lo había convertido en, algo, y estaba planeando robar su cuerpo, solo porque tenía miedo de envejecer. Naruto no sabía por qué Kunron quería ser el anfitrión. Para él, no podría haber peor existencia que ser el recipiente de Orochimaru. Kabuto, de pie detrás de él, asintió. ¡Ay, Orochimaru-sama! El cuerpo de Naruto Kun ha respondido bien a los implantes. Orochimaru asintió, sus ojos brillaban mientras miraba al Hinchuriki. Tengo trece meses más hasta que necesite transferirme. Eso te da mucho tiempo para implantar las habilidades restantes antes de que extraigamos el Kyuubi, ¿extraer qué? Interrumpió Naruto, con el rostro pálido. El Kyuubi era un zorro demonio con nueve colas que había atacado Konoha años antes. Había matado a muchos de sus ninjas antes de que Yondaime diera su vida usando un jutsu para matarlo, pero los niños en el patio de recreo a menudo habían susurrado que si decía su nombre nueve veces, aparecería de nuevo. Orochimaru sonrió, inclinándose hacia adelante. Oh, Naruto Kun, ¿nadie te dijo la verdad sobre la noche en que el demonio atacó? Naruto irrumpió por los pasillos, demasiado enojado para siquiera pensar a dónde iba. Orochimaru era un maestro de la mentira y el engaño, Naruto lo sabía bien. Pero aunque Naruto quería desesperadamente creer que esto era solo otro de los trucos de la serpiente, sabía en su corazón que no lo era. El odio, la burla, los susurros, el desdén, todo tenía sentido ahora. El Yondaime no había matado al Kyuubi como le habían dicho. En cambio, selló al demonio en un contenedor y luego lo dejó en manos de la aldea que nunca vería el contenedor tal como era, solo el demonio que albergaba. Aunque el Sandaiime había prohibido a nadie hablar de ello con los niños, los padres habían transmitido su odio a sus hijos, asegurándose de que todos trataran al contenedor como a un paria. Demonios, si Naruto no fuera el contenedor, probablemente le habrían dicho que hiciera lo mismo. Golpeando su mano contra la pared, miró las grietas, recordando el monumento en Konoha, donde a menudo se había sentado en la cabeza del Yondaime. Todo Konoha consideraba al hombre como un héroe, e incluso él no había sido la excepción. Cuando el anciano le contó como el Yondaime se había sacrificado heroicamente por su aldea, Naruto pensó que era el ninja más genial y valiente del que jamás había oído hablar. Pero ese ya no era el caso, no después de lo que Naruto había aprendido. El Yondaime había sido un cobarde. Había arrebatado a un bebé indefenso, alguien que no podía decir que no, y tras sellar un demonio en su interior, había muerto, liberándolo así de cualquier responsabilidad, y dejando al bebé a merced de un pueblo que lo odiaba porque no podía ver que no era un demonio. ¿Qué tan difícil es notar la diferencia entre el Kyuubi y yo? No soy el Kyuubi, nunca lo he sido, ¿verdad? Soltó una risa amarga. Por supuesto que no lo era. Porque si lo fuera, habría tenido el poder de destruir la aldea por lo que hicieron, y obviamente no lo tenía. Al menos no todavía. De repente, un grito resonó en el aire, sacando a Naruto de sus pensamientos. Levantó la vista con el ceño fruncido. No estaba ni cerca de los laboratorios, y eso no sonaba como si los guardias estuvieran asustando a un nuevo prisionero. Entonces, ¿de dónde vino? El grito volvió a sonar y Naruto decidió averiguar qué estaba pasando. Siguiendo el ruido, corrió por los pasillos hasta encontrar la fuente. Un otogenin fue empujado contra una pared por un shinobi mayor, que miraba lastidamente mientras tiraba de su blusa verde. La niña pataleaba y gritaba, pero no era rival para el hombre mucho más grande y parecía que nadie más vendría a ayudarla. Realmente, no era asunto de Naruto. Aunque realmente no entendía lo que el hombre estaba haciendo, había escuchado lo que sucedía varias veces antes y sabía que se esperaba que todos se mantuvieran al margen. Pero por alguna extraña razón, tal vez porque la chica parecía tener su misma edad, tal vez porque quería que le agradecieran algo nuevamente, tal vez porque todavía quería, no, necesitaba algo de seguridad de que él no era el Kyuubi, no pudo. No lo ignores esta vez. Extendiendo su brazo, envió una masa de hilos negros disparados hacia la pareja que luchaba. Los hilos se enroscaron alrededor de la chica, quien dio un grito de sorpresa, antes de soltarla del alcance del shinobi. Se retrajeron hacia su cuerpo, liberando a la niña, quien se salvó de caer al suelo cuando él la agarró. El shinobi parecía enojado. Mantente fuera de esto, muchacho. No tienes, entonces Naruto miró hacia arriba, fijando al hombre con una mirada fría. Déjala sola. El shinobi se puso rígido y finalmente lo reconoció como el chico que, según se decía, iba a recibir a Orochimaru. Si lastimaba a este chico y su maestro se enteraba, las consecuencias serían, severas. Lanzándole una mirada sombría, se fue pisando fuerte para buscar otra mujer más dispuesta. La niña jaleó y Naruto la miró y la vio correctamente por primera vez. Tenía el pelo muy largo y oscuro que le caía por la espalda, piel pálida y ojos oscuros que lo miraban en estado de shock. ¿Te tú me salvaste? Naruto inclinó la cabeza mientras consideraba esto. Sí, lo hice. ¿Por qué? Naruto se encogió de hombros y la dejó suavemente en el suelo. No sé. Él se giró para irse y ella lo agarró del brazo. Espera. ¿Quién eres? Naruto le dio una sonrisa atorcida, una forma más oscura de su sonrisa una vez alegre. Naruto. Con eso, se alejó, dejando a Tsuchikin mirándolo con curiosidad. Guren resopló cuando vio a su alumno. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte ahí arriba, mocoso? Naruto la fulminó con la mirada. Estaba colgado boca abajo de la rama de un árbol, mientras su rostro parecía estar cubierto de hojas. Si bien esto sería visto como un entrenamiento extremo para la mayoría, no tenía otra opción. No solo su control de chakra era tan atroz cuando llegó a Odogakure que tuvo que hacer ejercicios como este durante días solo para llevarlo a un nivel promedio, sino que degeneró fácilmente, lo que significa que tuvo que seguir trabajando en ello solo para mantener ese nivel. Control promedio. Guren sonrió ante su expresión. Bueno, ahora puedes tomar un descanso. Kabuto, su rostro se contrajo con amargura, desea verte. Naruto dejó que las hojas revolotearan de su rostro antes de caer del árbol, volteándose para aterrizar en una posición incómoda. Guren hizo una mueca. Necesitas trabajar en tu aterrizaje. He visto civiles que pueden saltar de un árbol con más gracia que eso. Sin molestarse en señalar que, en primer lugar, los civiles no podrían colgarse boca abajo de un árbol usando solo sus pies, Naruto se alejó, Guren se rió mientras caminaba detrás de él. Para sorpresa de Naruto, no fue llevado a los laboratorios, sino a una sala de entrenamiento, que era utilizada principalmente por los genin de Oto, debido a que era demasiado pequeña para que el ninja realmente poderoso pudiera entrenar en ella. Kabuto y un shinobi con una diadema de suna cortada estaban esperando en el medio de la habitación con otros niños, uno de los cuales era la niña de la muñeca. Ella le dio a Naruto una sonrisa vacilante que él no le devolvió. El ex ninja suna sacó un pergamino y Naruto lo miró con curiosidad. Luego hubo una nube de humo, que se disipó para revelar varios títeres. Eran cosas simples, sin caras ni armas, y Naruto supuso que se usaban para entrenar titiriteros aficionados. Kabuto los enfrentó con una sonrisa. Aprenderás a usar hilos de chakra, lo que te permitirá controlar títeres. El arte de los títeres es algo, Naruto no le prestó atención mientras entrecerraba los ojos hacia el chico de cabello plateado. Kabuto era la mano derecha de Orochimaru, su médico personal, su espía. Naruto estaba seguro de que tenía mejores cosas que hacer que supervisar una simple clase de títeres. No, algo más estaba sucediendo y Naruto tenía el desagradable presentimiento de que no le gustaría ni un poco. El títere cayó al suelo con estrépito y Naruto maldijo. Sus reservas de chakra eran realmente demasiado grandes para el tipo de control necesario para mover el títere tan bien como él quería. Pero eso no sería excusa para Kabuto, y sabía que se vería obligado a realizar una variedad de ejercicios de control de chakra para poder aumentar su control lo suficiente como para usar las cuerdas de chakra. Suspirando, miró alrededor de la habitación. Algunos niños estaban sentados, ya habían usado demasiado chakra. Otros todavía lo intentaban, y Naruto vio que en realidad eran los niños más pequeños los que lo hacían más rápido, ya que sus reservas más pequeñas significaban que tenían más control. Sin embargo, sus reservas más pequeñas también significaban que se cansaban más fácilmente que los niños mayores. Junto a él estaba la niña con la muñeca. Estaba temblando por el esfuerzo y estaba claro que iba a tener que detenerse en cualquier momento. Pero por ahora, había logrado hacer que su marioneta tropezara en círculo, un hecho del que claramente estaba muy orgullosa. De repente, su marioneta cayó y la niña se tambaleó. Pero antes de que pudiera caer como su marioneta, Naruto se inclinó y la atrapó, sujetándola en sus brazos. ¿Estás bien? Ella lo miró y asintió lentamente, aunque él pudo ver que todavía estaba muy cansada. Gentilmente, la dejó en el suelo y sonrió para sí mismo. A un demonio no le habría importado una niña. Él la habría dejado caer. Kabuto caminó hasta el centro de la habitación, hablando en voz alta para llamar la atención de todos. Creo que es suficiente por hoy. Volveréis a vuestras celdas. Naruto se giró para irse, pero la niña todavía estaba aferrada a su brazo. Intentó quitársela de encima, pero ella solo se aferró con más fuerza, balanceándose un poco, y se dio cuenta de que si lo soltaba, probablemente volvería a caer. Kabuto los miró y sonrió levemente, aunque no había ningún indicio de calidez detrás de eso. Naruto, puedes llevar a Sayuri de regreso a su celda. Naruto miró a la niña y asintió. Vamos. Con cuidado comenzó a alejarla de la habitación hacia las celdas donde la había visto antes. Aparte de ellos, los pasillos estaban desiertos y el silencio era muy pesado para los oídos de Naruto. En un esfuerzo por romperlo, le sonrió a la chica. Entonces, ¿tu nombre es Sayuri? Ella asintió lentamente y lo miró. ¿Quién eres? Yo soy, Uzumaki Naruto. Se sintió bien decir su nombre completo. A diferencia de su cuerpo, no había cambiado en absoluto y era algo que Orochimaru nunca podría tomar por sí mismo. Sayuri asintió, mirándolo con curiosidad. Es un lindo nombre. Naruto se encogió de hombros, el movimiento dejó al descubierto sus hombros. Sayuri frunció el ceño. ¿Qué son? Naruto levantó la mano y le puso una mano en el hombro, ocultando los puntos. Nada. Oh. Llegaron a la celda y Naruto hizo un gesto. Entra. Sayuri miró los barrotes con miedo y dio un paso atrás. Naruto suspiró. Tienes que entrar, ¿sabes? Sayuri todavía no parecía convencida y Naruto se estaba impacientando. Mira, entra y griega. Volveré más tarde. Fue solo una frase descuidada para convencerla de entrar, pero Sayuri parecía bastante feliz. En realidad, Naruto asintió y de repente se dio cuenta de que probablemente esto significaba mucho para ella. Comparado con los demás prisioneros, era al mismo tiempo el más cautivo y el más libre. Libre para deambular e interactuar con los demás y, sin embargo, lo siguió a todas partes hasta el momento en que Orochimaru se apoderaría de su cuerpo. Sayuri era una prisionera común y corriente y no tenía idea de lo que le sucedería. Aún así, parecía bastante frágil y probablemente no duraría tanto. En ese caso, seguramente no le haría ningún daño hacer que el tiempo que le quedaba fuera más placentero con solo pasar a verla de vez en cuando. Sí, en serio. Sayuri asintió y lentamente entró en la celda. La puerta se cerró detrás de ella y Naruto escuchó los pasos de un guardia acercándose, sin duda para cerrarla con llave. El chico se giró para irse, no sin antes sonreírle a Sayuri y decir volveré más tarde. ¡Zah! El puño de Naruto se estrelló contra el muñeco, que fue lanzado hacia atrás por la fuerza de su golpe. El impacto le había lastimado los nudillos, pero Naruto sabía que no habría daño permanente. Después de todo, el Kyurubi se encargaría de eso. La única razón por la que había sido seleccionado era por la curación avanzada que le brindaba. Estaba en una de las salas de entrenamiento, practicando su Taijutsu, un estilo rudo que había aprendido al observar los movimientos que Kabuto le había demostrado con su Sharingan activado. No le gustaba usarlo en particular, ya que consumía mucho más chakra del que sentía que tenía derecho, además del hecho de que para un chico que había tenido que trabajar para todo, le parecía incorrecto simplemente robar técnicas de los demás. Pero Kabuto había insistido, y era la única manera que tenía de practicarlo, ya que todos tenían mucho cuidado de que no hubiera ningún Jutsus con él activado. Uzumaki. Naruto se dio vuelta para ver a un Shinobioto parado detrás de él. Orochimaru-sama desea que vengas al laboratorio 6. Sintiendo que el nerviosismo se retorcía en sus entrañas, Naruto se dirigió al laboratorio, con el Shinobi caminando detrás de él. Sabía que se implantarían más habilidades dentro de él, pero eso no significaba que le gustara la idea de que su cuerpo se deformara más. Orochimaru levantó la vista cuando entró, y Naruto tragó saliva al ver la fila de reducientes cuchillos quirúrgicos dispuestos sobre una mesa frente a él. Ah, Naruto-kun. Ven aquí. Naruto se acercó de mala gana al Sanin, quien se inclinó y tomó una aguja. Ahora, quédate quieto, Naruto-kun. Naruto hizo una mueca cuando la aguja le atravesó el brazo, pero el dolor pronto desapareció cuando perdió el conocimiento. Kabuto, que había estado esperando detrás de Orochimaru, lo levantó y lo puso en la mesa de operaciones mientras Orochimaru comenzaba a preparar la siguiente muestra. Kabuto lo miró con una ceja levantada. ¿Ese? ¿Estás seguro? Orochimaru asintió, acariciando los viales de las muestras de Akatsuki. Solo quedaban cuatro, uno de los cuales sostenía. Las armas de nuestro shinobi no funcionarían bien contra las habilidades del kazecage, mientras que nosotros no estamos bien equipados para lidiar con un escape a través de los poderes de Zetsuo Conan. Por lo tanto, es mejor dejarlas para que duren, así no darle mucho a Naruto-kun. Es hora de experimentar con ellos. Eso deja al Rinnegan después de todo, no vamos a instruirlo sobre cómo usarlo. Kabuto asintió. Como desee, Orochimaru-sama. Oscuridad. Naruto estaba flotando en un mar, incapaz de ver nada en absoluto. No podía sentir nada bajo sus pies, pero tampoco parecía haber nada que lo sostuviera. Intentó moverse hacia la derecha, pero parecía que no había dirección en ese lugar. No podía decir en qué dirección iba, ni siquiera si podía moverse. Tanto frío, tanta hambre, Naruto se congeló cuando una voz hizo eco en sus oídos. Nunca había oído nada parecido. Era suave como una pluma, pero más áspero que cualquier cosa que hubiera escuchado jamás, tan silencioso como un ratón pero más fuerte que cualquiera de los Jutsus utilizados por Oto, y entrelazado con una fría malicia que lo aterrorizaba. Cualquiera que fuera la voz, se dio cuenta de que era increíblemente poderosa, pero también absolutamente malvada. Una vez los de tu especie me temieron, ahora me olvidan, sin embargo, incluso ahora, tiemblas ante mí. ¿Qué, qué eres tú? Naruto se encogió cuando sonó una risa cruel. Soy el primero, el más poderoso. Soy el que ni siquiera el dios pudo matar. Soy el que creó a Amaterasu, el que engendró a Tsukuyomi, el que dio a luz a Susanoo. Soy la pesadilla de la que tu especie nunca podrás despertar, la sombra en la que estás atrapado para siempre. Miro más allá del tiempo mismo, veo cada vida, conozco cada secreto y te conozco. El niño intentó hablar, pero era como si su voz hubiera sido sellada por el miedo. Nunca había sentido algo tan frío, tan vil, y sabía que eso no podía ser un sueño, porque su imaginación nunca podría haber creado algo tan aterrador como esto. Tu captor desea que desbloquees todo el poder del Sharingan. Tonto, no hay visión más alta que la mía. Pero claro, nadie fue capaz de ejercer todo mi poder, ese dios lo intentó, pero al final lo mató. Aún así, tienes tanto potencial de destrucción. Tanto poder, y aún así, tanto peligro. Ser un precio. Naruto finalmente logró hablar. ¿Un precio? ¿Qué quieres decir? Pero no hubo respuesta. Kabuto jadeó mientras miraba el sello estampado en el estómago de Naruto. Lo habían examinado cuando Naruto llegó por primera vez, e incluso Orochimaru había admitido que le llevaría años descifrar todos sus secretos. Pero ahora parecía estar desmoronándose por falta de una palabra mejor, los símbolos se confundían y se fundían unos con otros. Orochimaru se rió entre dientes al ver lo que preocupaba a su asistente. Cálmate, Kabuto. Esto no es nada de qué preocuparse. Pe pero Orochimaru-sama. El sello, parece estar rompiéndose. Orochimaru asintió. Me lo esperaba. El cuerpo de Naruto-kun puede soportar más abuso que el de la mayoría de los demás, pero el sello no es inmune al daño de tantas transfusiones y se está debilitando lentamente. Pero entonces, ¿qué haremos con el Kyuubi? Déjame preguntarte algo, Kabuto. ¿Sabes por qué los Hinchuriki mueren cuando les extraen sus Bhu? Kabuto parpadeó. En realidad no. Hay varias teorías, la más destacada de las cuales es que el chakra del Bhu está demasiado entremezclado con el del huésped para que puedan sobrevivir sin él. Orochimaru asintió. He oído hablar de ese, pero ha habido casos antes de Hinchuriki con su Bhu completamente encerrado, sin chakra demoníaco en sus sistemas, que murieron una vez que las bestias fueron extraídas. No, eso no parece ser lo correcto. Razón. Kabuto frunció el ceño. Entonces, ¿qué es? Nadie lo sabe con certeza, pero Sarutobi creía que era porque los sellos unían el alma del Hinchuriki al Bhu, y una vez que el Bhu era eliminado, también lo era el alma del Hinchuriki, lo que los mataba. Sin embargo, con Naruto, la inmortalidad de Kun, debería poder sobrevivir finalizó Kabuto. Después de todo, tenía sentido. Por lo que podían ver, Naruto necesitaba nutrientes para sobrevivir, pero aparte de eso, no parecía haber nada que pudiera matarlo. Pero sin su alma, solo te apoderarás de un caparazón vacío. Tendrá su chakra y su control, pero ninguno de sus recuerdos o jutsus, como sucedió con tu primer anfitrión. Orochimaru asintió. Solo puedo permanecer dentro de un anfitrión durante tres años antes de que muera por completo, pero la inmortalidad de Naruto me permitirá quedarme para siempre, y no permitiré que su alma se pegue a la mía. Necesito que su cuerpo se use como títere, ya que hay un límite a la edad en la que uno puede comenzar a aprenderlo, pero eso es todo. Sin embargo, a diferencia de Akatsuki, no tenemos un jutsu lo suficientemente poderoso como para romper el sello de Yondaime, de ahí la necesidad de debilitarlo. Kabuto frunció el ceño. Si no conservas ninguno de sus recuerdos, ¿por qué le haces leer textos médicos? Orochimaru sonrió. Él también puede ser útil, y tengo la intención de comenzar con esos títeres especiales pronto. Y además, la teoría del alma es solo una teoría. Por lo que sé, puede ser una razón completamente diferente, y si es así, me gusta más la idea de esos pequeños títeres especiales de Sasori. Los ojos de Naruto lucharon por abrirse, todavía sintiéndose un poco débil por la anestesia. Kabuto estaba de pie junto a él, pero algo andaba mal. Había un extraño brillo azulado rodeándolo, del que Naruto parecía no poder deshacerse por mucho que parpadeara. Kabuto parecía contento de estar despertando. Estábamos preocupados por ti, Naruto. Has estado fuera durante tres días. ¿Tres días? Sí. Pero ahora estás despierto. Dime, ¿puedes ver algo diferente? Naruto asintió lentamente. Tienes esta extraña cosa azul a tu alrededor. Kabuto asintió, luciendo complacido. Ese es mi chakra, que tus nuevos ojos pueden ver. Eso es bueno, ¿qué quieres decir con mis nuevos ojos? Suspirando, Kabuto señaló el espejo en la pared. Tambaleándose un poco, Naruto se levantó de la mesa y se dirigió hacia ella para mirar su reflejo. Se inclinó hacia adelante y jadeó en estado de shock. Sus ojos se habían vuelto de un color azul plateado y tenían un extraño patrón ondulado. Pero ese no fue el único cambio. Nueve tomó y habían aparecido en cada uno como si se hubieran fusionado con el Sharingan. Naruto levantó la mano con cautela y vio que él también tenía un extraño brillo azul, solo que el suyo era mucho más brillante que el de Kabuto. Kabuto se acercó a él. Vamos, Naruto. Es hora de que aprendas a empezar a hacer títeres. La sala se llenó con el sonido del trabajo en madera mientras los titiriteros en ciernes cortaban y martillaban sus creaciones. Al principio solo les habían dado miembros de títeres prefabricados para unirlos, pero ahora los estaban creando desde cero y pronto aprenderían a agregarles armas. Naruto había escuchado a algunos de los otros niños hablar sobre usar las armas que les dieron contra los guardias y escapar, y se había reído de su tontería. ¿No pensaron que serían vigilados atentamente y castigados si parecía haber el más mínimo uso indebido de las herramientas? Eso no quería decir que él mismo no hubiera renunciado a la idea de escapar. Al contrario, estaba trabajando más duro que nunca en ello. Ahora tenía ocho años y su fecha límite era de nueve meses. Si bien puede parecer mucho tiempo, siempre estuvo bastante débil durante un tiempo después de una transfusión, y también siempre lo observaron cuidadosamente durante un tiempo para ver cómo se estaba adaptando a los cambios. Agregue eso al hecho de que todavía no tenía idea de cómo iba a escaparse de las narices de Orochimaru, y Naruto estaba comenzando a sentir su fecha límite muy agudamente. ¿Estás bien, Naruto? Naruto parpadeó, regresando al presente. Actualmente estaba sentado en un banco junto a Sayuri, con quien había construido una relación extraña. No exactamente amigos, pero sí más cercana que la tolerancia. Él había ido a verla como había prometido, y aunque ella se había sorprendido antes, de sus nuevos ojos, su curiosidad infantil y su deseo de compañía le habían impedido encogerse de miedo, como lo hacían algunos de los otros prisioneros y Shinobi. Ya lo estoy haciendo. Eso la convertía en la persona más cercana en su vida, un hecho del que era incómodamente consciente. Aunque eso no significaba que no fuera a irse. Odiaba estar aquí, odiaba a casi todos los que estaban allí excepto a ella, y definitivamente no iba a quedarse esperando que Orochimaru se apoderara de su cuerpo. ¡Ay! Pásame esa sierra, ¿quieres? Sayuri asintió y recogió con cautela la pequeña pero afilada herramienta. Varios niños ya casi habían perdido dedos, y las extremidades solo se salvaron gracias a la experiencia médica de Kabuto. A pesar de eso, Naruto todavía consideraba este lugar como una de sus actividades favoritas. Le permitió concentrarse completamente en lo que estaba creando y también fue divertido. Cuando trabajaba con la marioneta, Naruto podía olvidar dónde estaba, olvidar por qué lo estaba haciendo. Miró el títere que estaba haciendo y sonrió con orgullo. Tenía la forma básica de un humano y era del mismo tamaño que él, pero poseía numerosas áreas donde se podían agregar armas, y había tenido mucho cuidado con las articulaciones, para que no crujieran y delataran al títere cuando él lo movió. El títere de Sayuri era mucho más pequeño que el suyo, lo que lo hacía más fácil de controlar. Tuvo que ayudarla con mucho, pero el resultado fue bastante bueno. Se parecía a las muñecas de Heisa que a menudo se vendían en las aldeas, y sería fácil ocultar armas pequeñas como Senbon envenenadas en su interior para atacar a enemigos desprevenidos. Por supuesto, Sayuri no lo veía de esa manera. Ella simplemente lo veía como un amigo de Mikoto-chan, y Naruto supo que lo llevaba consigo en todo momento. Como la mayoría de los jóvenes prisioneros de Oto, Sayuri era huérfano, aparentemente de nacimiento. La muñeca era lo único que había traído de su aldea y de la que realmente no sabía mucho, solo la describió vagamente como turbia cuando Naruto preguntó. Al igual que él, ella estaba siendo despojada lentamente de su identidad, pero de una manera diferente a él. Convirtiéndose en una prisionera más dentro de Oto, y él sabía que de alguna manera, Mikoto representaba quien era ella realmente, y estaba decidida a no dejarlo pasar. No quería decir que pensara que llevar una muñeca la hacía menos niña. Sayuri miró las instrucciones con los ojos entrecerrados. ¿Qué dice eso? Naruto miró por encima del hombro. Desmantelar. Tienes que desmantelar partes de la marioneta si quieres agregar algo más adelante. Sayuri asintió, luciendo un poco enojada. A diferencia de él, ella nunca había estado en una academia y su educación fue, en el mejor de los casos, escasa. ¿Puedes ayudarme con esto? No sé cómo meter el brazo en el pecho, asintiendo, Naruto se inclinó para recoger la rama de madera. Pero antes de que pudiera, sintió un dolor agudo en el estómago. Naruto jaleó y se aferró a la mesa, con un brazo alrededor de su abdomen. Se sentía como si lo hubieran golpeado repetidamente con un matillo de metal al rojo vivo, y su respiración comenzaba a volverse agitada mientras intentaba desesperadamente aspirar aire. Vagamente, escuchó a Sayuri preguntar frenéticamente qué pasaba, pero antes de que pudiera responder, se desmayó. Cuando Naruto despertó, se dio cuenta de dos cosas. Una, estaba en su celda y dos, el dolor seguía ahí. Se hizo un ovillo y cerró los ojos con fuerza, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. El dolor estalló bruscamente y gritó, sin importarle quién lo escuchara, mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¡Vuele, vuele, Okami, deja de doler, por favor, por favor, por favor! Pasó el tiempo y se dio cuenta de que algunas personas miraban a través de los barrotes de su celda, pero no le importó. Sólo quería que el dolor terminara. Aproximadamente tres horas después, el dolor en su estómago empeoró y extendió una mano temblorosa para levantarse la camisa y poder ver que estaba mal. El sello en su estómago, el que según Kabuto detenía al Kyuugi, estaba pintado con una luz escarlata de aspecto enojado que brillaba ferozmente. Naruto presionó su mano contra él y jaleó cuando una voz profunda resonó alrededor de su cabeza. Tan cerca. Rompe, maldita foca, rompe. Era como la voz que había oído antes, pero extrañamente más pequeña, como un eco. Aún así, fue suficiente para aterrorizar al chico, quien al instante retiró la mano. No sabía lo que estaba pasando y no sabía por qué. Todo lo que podía hacer era rezar para que el dolor se detuviera. Después de aproximadamente un día, el dolor desapareció y Kabuto apareció en los barrotes de su celda. Cuando Naruto le preguntó qué había pasado, él sólo sacudió la cabeza y dijo que no lo aguantaría por mucho tiempo, antes de informarle que tenía una clase especial sobre títeres. Naruto esperaba que se dirigieran a la sala de marionetas, pero en lugar de eso fueron a uno de los laboratorios. Miró inquisitivamente a Kabuto, quien se rió. No te preocupes, Naruto. No vas a recibir una transfusión hoy. Naruto frunció el ceño. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Kabuto caminó hacia las mesas de operaciones y, por primera vez, Naruto notó al niño que yacía acostado respirando pacíficamente. Le tomó unos segundos ubicar al niño, pero finalmente lo recordó como uno de los niños en el entrenamiento de títeres. Naruto miró confundido a Kabuto y Kabuto sonrió. Como dije, hoy tendremos una clase especial de títeres. Naruto tropezó hasta el baño y apenas lo logró antes de vomitar el contenido de su estómago. Cuando todo se acabó, se dejó caer al suelo, sus hombros temblaban mientras se miraba las manos con incredulidad, incapaz de creer lo que acababa de hacer. Aparentemente, Orochimaru había encontrado una forma nueva y mejorada de crear marionetas. Naruto no tenía idea de cómo, hasta donde él sabía, Orochimaru no tenía talento para hacer títeres, pero claro, tendría sentido, porque no conocía a nadie aparte de Orochimaru a quien se le pudiera ocurrir una idea. Tan depravado como esto. Kabuto lo había obligado a tomar un bisturí y convertir a un niño, un niño vivo y que respiraba, en una marioneta vacía. Al principio había intentado protestar, pero Kabuto le había prometido un castigo si no lo hacía, y por el brillo en sus ojos, Naruto supo que sería un castigo muy doloroso. Así que se tragó su disgusto y su horror y se puso a trabajar, comprendiendo con desesperación que por eso habían dejado los manuales médicos en su celda, por eso lo habían inscrito en la clase de títeres. Todavía podía oler el hedor de los productos químicos y la sangre, todavía podía sentir los débiles latidos del corazón que se habían ralentizado a medida que continuaba la operación y que finalmente se detuvieron. Él había matado a ese chico. Kabuto podría haberlo obligado, pero fue él quien tomó el cuchillo y realmente lo hizo. Había creado esa retorcida burla de una forma humana y se odiaba a sí mismo por ello. Se escuchó un golpe en la puerta y Naruto la miró con odio, sabiendo que era Kabuto. ¿Qué deseas? No hay necesidad de sonar tan enojado, Naruto. Orochimaru-sama desea que comiences a aprender a controlar tu nuevo títeres. Naruto miró fijamente la puerta con incredulidad antes de volver al baño y continuar ahogándose el desayuno. Esta no fue la primera marioneta especial que creó. Por el contrario, asistió a casi la mitad de la clase de títeres, habiendo sido informado por Kabuto que esa era la razón por la que se había creado en primer lugar, para probar la teoría de Orochimaru de que sería más fácil crear títeres a partir de personas que tenían experiencia con el arte ellos mismos. Hasta ahora era el propietario involuntario de seis marionetas, dos niñas y cuatro niños. No se les había agregado ninguna arma, pero mirándolas, Naruto pudo ver dónde se podían agregar, y varias veces, se sorprendió a sí mismo planeando mentalmente cómo podrían mejorarse, para su gran disgusto. En realidad, usar los títeres no era tan diferente a usar títeres normales, y pronto Naruto los hacía bailar un vals por la habitación, mirando a todo el mundo como si fueran niños comunes y corrientes dando un paseo. Pero cada vez que su ropa se movía, veía los pernos y las puntadas que traicionaban lo que realmente eran, y eso rápidamente le hacía perder la concentración. No, en su opinión los títeres no eran para él. Pero, por otro lado, sus bocas eran un asunto diferente. Puede que no le gustaran las bocas en sí, pero la capacidad de convertir la arcilla y la tierra en armas mortales era algo que disfrutaba inmensamente. Las explosiones también fueron bastante divertidas. Actualmente, estaba parado en una enorme habitación parecida a una cueva que sabía que había sido excavada exactamente para este propósito, lanzando trozos de arcilla al aire y viéndolos explotar con un fuerte ruido. No fue muy sutil, pero aún así le gustó. De repente, escuchó pasos detrás de él y se giró para ver a Guren parada detrás de él, vestida con su habitual abrigo verde. Tenía los brazos cruzados y parecía molesta por algo. Él la miró inquisitivamente y ella señaló con impaciencia a la puerta. Vamos. Nueva transfusión. Naruto gimió y ella lo fulminó con la mirada. No actúes así. Orochimaru-sama tiene una agenda muy apretada. Necesita implantar todas tus habilidades antes de hacer su jutsu, y tiene que irse en unos meses para visitar una de sus otras bases. Y tiene la intención de transferir tus habilidades antes de esa fecha, y para hacerlo, necesita hacerlo todo rápido, pero Naruto ya no escuchaba. Guren acababa de darle una idea. Cuando Naruto se despertó esta vez, no había nadie junto a él, un hecho por el que estaba agradecido. Aturdido, se levantó y se acercó al espejo para comprobar su apariencia. Sin embargo, una vez más, no pareció haber cambios visibles. Se dio cuenta de que su rostro estaba un poco más delgado, y su cabello se estaba volviendo bastante largo, los mechones frontales que una vez habían enmarcado su rostro ahora le llegaban hasta los hombros, realmente iba a tener que ocuparse de cortarlo. A partir de eso, no había nada que pudiera ver que hubiera cambiado. Naruto se alejó del espejo, con sus ojos ondulados, pensativos. Bueno, tal vez era como el Sharingan, no iba a ser visible hasta que algo sucediera para activarlo. De repente, hizo una pausa. Podía sentir una extraña sensación de tirón en un rincón de su mente, casi como si algo quisiera que mirara algo. Se dio la vuelta, pero lo único que pudo ver fue el cajón de herramientas quirúrgicas. Frunciendo el ceño, Naruto se acercó para mirarlos, estremeciéndose un poco mientras recorría con sus ojos el frío metal. No parecía haber nada malo en absoluto. Pero la sensación de tirón no lo dejaría en paz. Naruto se inclinó hacia adelante, concentrándose con fuerza en el metal. No parecía haber nada especial en ello, pero tal vez si mirara más de cerca, fue entonces cuando el cuchillo se disparó y casi lo empaló en el ojo. Naruto gritó y retrocedió. El cuchillo continuó flotando en el aire y suspiró aliviado cuando vio que no parecía estar atacando. Pero su alivio se transformó en confusión. ¿Por qué el cuchillo había empezado a flotar en primer lugar? No habían hecho eso antes. Caminó hacia él lentamente, listo para saltar si atacaba de nuevo. Pero el cuchillo permaneció allí, completamente inmóvil. Si tan solo dejara de flotar, entonces podría sentirse más a gusto. El cuchillo volvió a caer en el cajón con estrépito y, por primera vez, Naruto notó la ligera pérdida de su reserva. Sus ojos se entrecerraron. No había hecho nada que justificara un drenaje de chakra, a menos, inclinándose hacia adelante, se centró nuevamente en el cuchillo, dispuesto a levantarse. El cuchillo obedeció y se elevó a la altura de sus ojos. Naruto quiso que volviera a bajar, y así lo hizo. Sintiéndose emocionado, intentó concentrarse en todo el cajón. Pero para su sorpresa, no se movió ni un centímetro. Naruto frunció el ceño. ¿En qué se diferenciaba el cajón del cuchillo? ¿Sólo podría mover un objeto? Se centró en el objeto al lado del cuchillo, una pequeña sierra. Como lo había hecho el cuchillo, se levantó ante su orden. Naruto intentó moverlo de izquierda a derecha, pero eso pareció drenar más su chakra, y lo dejó caer nuevamente en el cajón mientras lo miraba perplejo. ¿Qué tenía en común el cuchillo con la sierra? Bueno, aparte de lo obvio, como el hecho de que ambos fueron utilizados en cirugía, y ambos tenían, metal en ellos. Naruto se dio vuelta y se concentró en la mesa de operaciones de acero. Era muy pesado y requería mucho más chakra que el cuchillo o la sierra, pero logró elevarlo aproximadamente media pulgada en el aire antes de volver a caer. Naruto hizo una mueca ante el ruido que hizo y rápidamente saltó de nuevo a la mesa de operaciones, fingiendo estar todavía inconsciente, sin problemas con el drenaje de chakra. Necesitaba investigar más a fondo esta habilidad, así como el rumor de que Orochimaru podría visitar otra base en unos meses. Si la serpiente se movía, también lo hacía Naruto. No podía salir mientras Orochimaru estuviera allí, pero si el Sanin se había ido, ese era otro asunto completamente diferente. Naruto se sentó en silencio en su celda, leyendo los pergaminos mientras intentaba mantener baja la emoción. Había logrado encontrar una salida de Otogakure que no tenía muchos guardias cerca, debido a que estaba cerca de los baños principales, y el Edo era horrendo. Aún así, todavía no podría simplemente escaparse. Tenía guardias siguiéndolo todo el tiempo, y las barras de su celda estaban hechas de un material que no era metal, por lo que no podía simplemente arrancarlas, incluso si lo fueran, había estado entrenando invocando Kunai de un lado a otro, pero no creía que fuera lo suficientemente fuerte como para invocar las barras. Y aunque tenía suficiente arcilla escondida debajo de su cama para abrirlas, quería guardarlo para algo más importante. No, no podía escapar ahora mismo. Pero una vez que Orochimaru se fuera, él también lo haría. Fue sacado de sus pensamientos cuando un dolor familiar golpeó su estómago. Naruto gimió y se dio la vuelta. Cada mes, el sello brillaría en rojo y él sería sometido a un dolor inimaginable. No sabía qué lo estaba causando, pero deseaba que, fuera lo que fuese, se detuviera. No sabía cuánto más podría soportar. Naruto movió su dedo y su títere golpeó con el puño, derribando la espalda de Sayuri varios metros. Esperó, esperando escuchar el gemido normal sobre cómo había hecho trampa, pero para su sorpresa, Sayuri simplemente caminó hacia adelante y comenzó a escoger su títere. ¿Sayuri? ¿Estás bien? El niño de 7 años levantó la vista y asintió lentamente. Pero Naruto no se dejó engañar. Aunque Sayuri a menudo estaba bastante cansada después de entrenar con títeres, debido a que sus reservas se agotaban fácilmente, nunca estaba tan tranquila. Vamos, ¿qué pasa? Sayuri miró hacia abajo, murmurando algo. Naruto frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. ¿Qué? Estoy, teniendo una operación mañana. A. Nadie podría predecir realmente que iba a hacer Orochimaru cuando terminaras en los laboratorios. Si te transferiría una habilidad, verías en qué parte de tu cuerpo podrías vivir, vería qué tan potente era un veneno, y a veces incluso te fusionaría con armas. Pero todos sabían que había una tasa de mortalidad muy alta, y que incluso si lograbas salir con vida, lo más probable era que fueras una extraña burla de lo que alguna vez fuiste. No es de extrañar que Sayuri pareciera molesta. Naruto se sintió incómodo. No era tan bueno en todo eso de consolar y no podía decir nada positivo siendo sincero, ¿verdad? Bueno, entonces bien podría mentir. No te preocupes. Estoy seguro de que no harán nada tan malo. Sayuri lo miró esperanzada. En realidad, Naruto asintió, cruzando los dedos detrás de la espalda. ¿Sí? Estarás bien. Naruto jugueteó con uno de los hilos negros mientras escuchaba el sonido de pasos acercándose a su celda. Se sentía nervioso, seguramente no iban a implantarle otra habilidad tan rápido, y también un poco preocupado. Sabía que Sayuri probablemente estaba siendo operada en ese momento, y aunque no lo admitiría, probablemente era lo más parecido que tenía a una amiga en otto. Kabuto apareció en los barrotes y Naruto levantó la vista mientras abría la puerta. Vamos, Naruto. Hoy vamos a probar algo nuevo con los títeres. Naruto se encogió al recordar a los niños en la mesa de operaciones. ¿Qué quieres decir? Oh, creo que te gustará este. Haremos otro títere humano, pero esta vez, si todo va bien, seguirán con vida. Naruto se congeló. ¿Qué? Oh, será complicado, pero Orochimaru-sama ha estado estudiando un títere más viejo y cree que se puede hacer. Primero lo estamos practicando con un prisionero, pero si todo va bien, comenzaremos a trabajar en algunos otros que funcionarían mejor como títeres. Naruto no estaba seguro de cómo funcionaría esto, pero asintió y siguió a Kabuto al laboratorio. Había una figura tendida sobre una mesa, afortunadamente noqueada, y Naruto la miró. Jadeo. Sayuri. La pequeña niña estaba casi irreconocible, había sido lavada minuciosamente en preparación para su operación y estaba vestida con una bata de papel. Pero a Naruto eso no le importaba. No había nadie más en el laboratorio y era dolorosamente obvio de quien se esperaba que hiciera una marioneta. ¿Naruto? Se giró para mirar a Kabuto, quien lo observaba con un brillo en los ojos. ¿Hay algún problema? Naruto abrió la boca antes de cerrarla lentamente. Sí, algo andaba mal. Estaba encerrado en la guarida de un loco que quería apoderarse de su cuerpo, un cuerpo que había sido deformado y retorcido hasta convertirse en Kami sabía que, había matado a seis personas, y le pedían que le hiciera algo peor a la persona que él. Estaba más cerca de... ¿Pero qué sentido tenía decirlo? No. No pasa nada. Entonces comencemos. Cuando estaba creando sus primeros títeres humanos, Naruto no había sido más cuidadoso que cuando hacía un títere normal. ¿Por qué debería hacerlo? Sabía que iban a morir por mucho cuidado que tuviera. Pero esto fue diferente. Alguien que le importaba estaba sobre la mesa, alguien a quien le había prometido que estaría bien. Y por eso fue extremadamente cuidadoso, prestando atención a cada detalle. Pero en cierto modo eso empeoró las cosas. Le cortaron la carne y reemplazaron los huesos con varillas de metal que eran resistentes pero livianas, lo que le permitió a Sayuri moverse tan rápido como lo hacía cuando era humana. Se insertaron pernos y cables que reemplazaron sus articulaciones naturales y le dieron la capacidad de rotar las extremidades que antes no habría podido. La vista era horrible, pero eso fue solo el comienzo. Sus ojos estaban empapados en un líquido que los endurecía, y Naruto le cortó canicas de vidrio mientras las miraba. Su sangre fue drenada lentamente y reemplazada por una extraña mezcla de líquidos de color púrpura oscuro. Kabuto le indicó que retirara la tela que cubría el estómago de Sayuri y él obedeció, ocultando el objeto que se había caído de su ropa. Los órganos internos fueron cuidadosamente cortados, dejando su estómago vacío. Naruto no entendía cómo Sayuri podía estar viva en ese momento, y se estremeció al pensar en los retorcidos medios médicos que Kabuto estaba usando para mantenerla así. Sin embargo, estaba agradecido porque hasta el momento todo parecía ir bien. Otro líquido extraño estaba barnizado en su piel, dándole un aspecto brillante que se sentía frío bajo sus dedos. Según Kabuto, esto evitaría que se deteriorara, manteniéndolo preservado para siempre. De alguna manera, Naruto dudaba que Sayuri estuviera agradecida. Y luego vinieron los dos últimos momentos, también los más difíciles. El cerebro y el corazón. Se consideró que esto estaba más allá de la capacidad de Naruto, y fue en ese momento que entró Orochimaru, asintiendo apreciativamente mientras miraba a la pequeña niña. Naruto no podía entender cómo Orochimaru podía verse tan feliz por lo que le habían hecho a Sayuri, y apretó los dedos. Fue entonces cuando Kabuto lo envió afuera, diciéndole que debía regresar a su celda. Naruto caminó lentamente, sintiendo la culpa arrastrándolo hacia abajo. Incluso si Sayuri sobreviviera, ya no sería humana. Sería una pequeña muñeca, un frío caparazón de ser vivo. Y todo fue culpa suya. Miró su mano. Mikoto lo miró fijamente, sus ojos de botón parecían acusativos. Pero Naruto no podía apartar la mirada. Había odiado a Orochimaru por lo que le había hecho. Pero ahora, ¿podría decir que estaba mejor? Unos días más tarde, a Naruto lo dejaron salir de su celda para hacer ejercicio. Esta era una oportunidad perfecta para investigar la salida que había descubierto, pero en su lugar se dirigió a la celda de Sayuri. Quizás estuviera desperdiciando una oportunidad, pero tenía que asegurarse de que ella estuviera bien. Estaba sentada sola, con la cabeza gacha. Aunque se puso rígida cuando él se acercó, permaneció donde estaba. ¿Sayuri? No hubo respuesta y, vacilante, se inclinó hacia adelante. ¿Estás bien? Sayuri levantó la vista y Naruto jaleó. Su rostro parecía mucho más pálido, pero aparte de eso, no mostraba signos de modificaciones. Después de todo, nadie sospecharía nada de una niña pequeña, pero una niña pequeña con horribles cicatrices en la cara era alguien con quien no les gustaría estar cerca. Sin embargo, podía ver la articulación de su cuello y sus ojos brillaban demasiado bajo la luz de las antorchas. ¿Qué te hicieron? Fue una pregunta retórica. Él ya sabía lo que le habían hecho. Sayuri levantó la mano. La textura cerosa de la piel era claramente visible, pero lo más incriminatorio era la articulación de su mano, en la que se veía claramente un rayo. Naruto, ellos, ellos, ella comenzó a hacer un extraño ruido de asfixia, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, su única forma de llorar, ya que Naruto sabía con certeza que sus conductos lagrimales ya no funcionaban. Pero a Naruto eso no le importaba. Ella había dicho ellos, no tú, lo que significa que no sabía quién la había ayudado a convertirse en una marioneta viviente. Ella no sabía quién era el responsable. Y Naruto no se atrevió a decírselo. En lugar de eso, pasó la mano entre los barrotes y la abrazó con torpeza. Estaba helada, su cuerpo no generaba calor y se sentía tan dura como madera maciza, pero él lo ignoró. SSH. Está bien, Sayuri-chan. Había escuchado a la gente en Konoha llamar así a sus amigos. Naturalmente, nadie lo había llamado nunca por ningún sufijo, a menos que contaras la cadena de vaca. Que obtuvo de sus compañeros de clase. Sayuri sacudió la cabeza y el movimiento produjo un extraño chasquido. No, no, no lo es. Mira, mira lo que me hicieron. La abrazó con más fuerza, tratando de calmarla, incluso cuando la culpa amenazaba compartirlo en dos. Sayuri dejó caer su mano, tratando de meterla en su manga. Pero su blusa delgada era demasiado pequeña para ocultarla por completo. Naruto extendió la mano y se quitó la chaqueta gris. El frío del frío pasillo lo mordió, pero lo ignoró y deslizó la chaqueta a través de los barrotes. Sayuri lo miró confundida, antes de que la comprensión iluminara sus ojos. Torpemente, deslizó los brazos por las mangas, dejando que el material se acumulara a su alrededor. Naruto había crecido mucho, y era mucho más grande que Sayuri, y ella estaba bastante abrumada con la chaqueta. Pero ocultaba los pernos, las articulaciones, la piel anormalmente brillante, y ella se aferró a él como si no quisiera soltarlo nunca. Naruto suspiró. Había querido escaparse por completo, dejarlo todo atrás. Pero al mirar a la pequeña niña frente a él, no pensó que podría hacerlo. Orochimaru no dejaría en paz a Sayuri ahora. La mantendrían encerrada hasta que él la considerara lo suficientemente real como para enviarla a realizar tareas para su propio beneficio depravado. Y fue su culpa. No podía dejarla atrás. Sayuri. Ella lo miró a él. ¿Cómo te gustaría irte de este lugar? Sus ojos se abrieron y asintió frenéticamente, las articulaciones de su cuello chirriaron. Está bien, pero debemos tener cuidado. Primero, la prisión de Kirigakure era un lugar oscuro y lúgubre. No había cristales en las ventanas, por lo que la lluvia entraba continuamente, y ciertamente no había calefacción. La neumonía y la hipotermia abundaban tanto entre los prisioneros como entre los guardias. A pesar de eso, Utakata era un visitante frecuente de la zona. La bestia encerrada dentro de su cuerpo era una babosa después de todo, y también le había transferido su preferencia por los lugares frescos y húmedos. Silencioso como un fantasma, el niño caminó a través de la hilera de celdas, ignorando el miedo en los ojos de los prisioneros al darse cuenta de quién era. Después de todo, ya estaba acostumbrado. Después de todo, pocas personas lo habían visto alguna vez como humano, solo la bestia que albergaba. Irónicamente, una de esas personas era enemiga de la aldea que había nacido para proteger. Se detuvo ante su celda ahora, entrecerrando los ojos mientras miraba hacia la oscuridad. ¿Estás despierto? Una voz débil le respondió. ¡Ay, eres tú, Utakata-kun! Él asintió lentamente. No suenas muy bien. Lo, sé. No creo, que vaya a durar mucho más, él se puso rígido ante eso, pero no dijo nada. Debido a que tenía tan pocas cosas buenas en su vida, había llegado a aceptar que se fueran y no regresaran. Su madre, su padre, sus compañeros. Todos ellos habían dejado su vida, algunos por elección, otros tomados, y parecía natural que ella también lo hiciera. Pero eso no significaba que le gustara. Yo, solo desearía, poder verlo de nuevo. Utakata frunció el ceño. Nunca la había oído hablar de su vida fuera de esta prisión. Era un mecanismo de defensa. Sabía que ella había sido torturada varias veces por el conocimiento que tenía, y era más fácil no hablar de ello en absoluto. ¿Ver a quién? Las lágrimas cayeron sobre el suelo de piedra. ¿Mi Sochi, mi Naruto? La Egipto. ¿La Egipto? ¿No? Gracias por ver el video